Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy, como siempre, Fernando, y esto es Píldoras del Conocimiento. Va a ser el último episodio antes de un parón de un par de mesecitos, que nos vamos a la cueva, y quiero que este último episodio sea bastante especial y para eso cuento con dos amigos, seguro que les conocéis. Es Emérito Quintana. Hola, Emérito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí otra vez de vuelta, ¿no? Que creo que ya es la cuarta vez, ¿puede ser? ¿Algo así? Me han vuelto a enredar estos dos fenómenos. ¿Y qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Un poco sí, ¿eh? Nada, yo muy bien de volver. Esto ya es mi casa, casi. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a decir que vamos a hacer un poco una continuación de alguna forma del episodio 68 que hicimos, que duró tres horas y media y fue aquel episodio de inversión en calidad con crecimiento, que hablamos del libro de Peter Seidler. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que le hemos llamado la inversión defensiva. La verdad es que estaba dudando entre llamarla inversión defensiva, inversión ultradefensiva, inversión en personas, o cómo llamarlo. Pero vamos a ver qué tal sale, ¿vale, chicos? Muy bien. Venga, el primer tema que quiero poner sobre la mesa, me gustó mucho, además, una presentación que hiciste, ese mérito, hace poquito, que hablabas un poco de la inversión, ya no como, o sea, porque siempre has sido tú muy defensor, bueno, tú, Luis y yo también, somos como muy defensores o muy creyentes de la inversión en calidad, de buscar las ventajas competitivas, de buscar el aspecto cualitativo. Sin embargo, me gustó un enfoque en el que hablabas de que las ventajas competitivas, oye, está bien, pero tiene también sus problemas. ¿Qué ventajas tiene? No, ¿qué ventajas no? ¿Qué inconvenientes le ves tú al tema de las ventajas competitivas? Sí, por resumir, al final, como para invertir se trata de estimar el futuro, y el futuro es muy incierto y cambiante, pues es que necesitas algo a lo que agarrarte para poder hacer alguna estimación. A veces es que la estimación del valor de una empresa es, pues, puede pasar cualquier cosa. Esto vale entre 1 y 10 dólares por acción, que es como no decir nada. Entonces, decir que vale 5 y la compras por 3, pues eso no es invertir, ¿no? Eso es falsa precisión. Entonces, cuando hay mucha incertidumbre o una empresa no tiene ventajas competitivas y dentro de 5 años puede que no exista o dentro de 10, pues es que no puedes estimar, ¿no? Si tienes un rango enorme es como no decir nada. Entonces, el tema de las ventajas competitivas simplemente son cosas que me reduzcan la incertidumbre, cosas que en esa neblina del futuro yo pueda agarrarme y decir con más seguridad que con otras cosas, pues esto dentro de 5 años va a seguir existiendo o dentro de 10 y no solo va a seguir existiendo y ser valioso para la gente, sino que va a crecer o a prosperar. Entonces, de ahí viene toda la obsesión por las ventajas competitivas que siempre tienen en la coletilla de duraderas o sostenibles. No vale simplemente que haya una ventaja competitiva. Tiene que ser sostenible, tiene que ser duradero y es en lo que más énfasis pone Warren Buffett o los inversores famosos que se fijan mucho en eso. ¿Qué pasa? Que en esa presentación que tú mencionas, yo era un poco crítico con las típicos sacos en los que se meten las distintas ventajas competitivas porque sí que es verdad que no es que sea algo cortoplacista, sino que es algo que evoluciona y que quizás sea medio plazista y que para sostener y ensanchar las ventajas competitivas, pues que al final son las personas y los directivos los responsables de ello. Entonces, de ahí mi interés por las culturas de las empresas y por las personas que son al final las que crean los resultados financieros del futuro y las que cuidan de las ventajas o crean otras nuevas. Y en este mundo, pues cada vez más cambiante, pues ya el tener un monopolio como los de antes, como los de hace 30 o 40 años, pues no te garantiza el sobrevivir y el prosperar. Pero esa cultura constante de innovación y de crecimiento y de autodisrupción, pues sí que es interesante para encontrar esas empresas que de verdad perduren y que sigan existiendo y prosperando dentro de muchos años, que es lo que buscamos y es lo difícil de encontrar. Sí, la pregunta era un poco por la figurita esta tan famosa que has compartido tú en Twitter y bueno, más gente. Lo de la grafiquita esta de cómo al final te vas yendo a la derecha y según va pasando el largo plazo, ya no es que te fijes solo en el roce, tasa de reinversión, luego te vas un poquito más a la derecha, te fijas en ventajas competitivas, te vas un poquito más de la derecha y te vas al tema de culturas y personas. Y aquí la pregunta que te quiero hacer a ti, Luis, es relacionado con esto, efectivamente, pero cuando haces una inversión defensiva o ultra defensiva o ultra largo plazo en este mundo lleno de minas que comenta Mérito, es muy, muy importante invertir en personas. Pero yo creo que no es solamente la inversión en persona, es cómo esa persona crea una cultura que permea en el tiempo. Es decir, tú puedes invertir en Steve Jobs, pero Steve Jobs en su día murió y además más joven que tarde, pero lo que es su cultura ha impregnado la organización. Entonces tú al final inviertes en la persona que crea cultura que puede perdurar en el tiempo. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Además, esta semana ha coincidido de que justo estábamos, yo estaba debatiendo de manera interna en la formación con los alumnos justo con eso, porque analizamos a profundidad Constellation Software, por ejemplo, y Constellation Software es una empresa que es una adquisidora serial de software vertical, pero que además es una de las grandes ventajas que tiene es que buscan pequeñas adquisiciones, esas adquisiciones que tengan o que retorne un alto ROI para todo el conjunto de lo que sería la empresa. Pero nos poníamos a profundizar un poco más en ello y ya estaba siendo tan diversificada su esquema a la hora de poder desarrollar diferentes, no sé, diferentes inversiones, que se estaba como desarrollando ya en diferentes campos y cada vez en diferentes equipos y esos equipos se estaban desarrollando en otros equipos más descentralizados y eso conseguía que hicieran un montón de adquisiciones con un retorno sobre el capital invertido alto. Pero yo lo primero que pensaba cuando estábamos analizando la empresa es, vale, puedes tener altos ROICs, pero va a llegar a un nivel en el que con una estructura tan descentralizada, si tú no tienes un know-how y tienes una cultura empresarial que te lleve a que tus propios empleados y los que están por debajo y los que están por debajo y los que se van uniendo a la nueva estructura, de verdad se vaya amplificando todo eso y ese know-how se vaya extendiendo de generación en generación de nuevos directivos, pues es imposible si no a lo largo del tiempo mantenerlo, porque si depende sólo de un equipo directivo estático, en este caso de su fundador Mark Leonard y del primer equipo, es imposible eso transmitirlo a las diferentes generaciones de directivos que van entrando dentro de la empresa, dentro del conglomerado. Por lo tanto, la cultura es algo esencial y yo creo que es lo más difícil de encontrar. Encontrar de verdad a una empresa que sepa hacer ese know-how, ese capital allocation correcto con ese ROIC alto, pero que además lo sepa transmitir a lo largo de diferentes generaciones, diferentes equipos directivos, diferentes estructuras, etcétera. Eso yo creo que es lo más complejo del mundo con diferencia y esa es la grandísima ventaja competitiva, pero es muy bonito eso de poner, vale, vamos a tener altos retornos sobre el capital invertido, vamos a prolongarlos y además que esa cultura lo busque, pero de decirlo a hacerlo, ahí sí que es complicado, porque de verdad encontrar a esas empresas que mantengan la cultura bien alineada y con los accionistas, con un buen capital allocation, etcétera, y con altos retornos, eso no es, yo creo que es lo más difícil que hay, encontrar a esas empresas que destacan sobre encima de las otras y hay muy pocas, muy pocas en el mundo, muy pocas. Y fíjate Luis, que es que el matiz, lo acabas de decir, es buscar empresas, pero estás buscando realmente personas. Y además no solo cualquier tipo de personas, personas que son capaces de crear cultura que permeen el tiempo y esto no es tan fácil de evaluar. Por ejemplo, vamos a hablar también, no lo sé, nos hemos estado leyendo la biografía de los más, bueno, hay varias biografías, pero la de Asir Bansi, o sea... Sí, la más antigua, hay salido otra nueva ahora. Se llama El empresario que anticipa al futuro, te lees este libro y te cambia totalmente la perspectiva de los más y le empiezas a entender un poco más cómo funciona su cerebro versus el ruido que puedas leer de todo lo que tiene a su alrededor. Por eso, por ejemplo, cuando lees noticias de que intenta comprar Twitter, es como, como ya entiendes cómo piensas, lo ves como algo positivo, por así decirlo. Pero viéndolo en casos concretos, Luis y Emérito, ¿cómo lo veis? Por ejemplo, Mark Zuckerberg, Elon Musk, que a lo mejor son, por así decir, por las tres generaciones, ¿no? Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, o sea, los tres grandes emprendedores que han los últimos 30 o 40 años. ¿Lo veis como personas que crean cultura que permea el tiempo o no? ¿Y por qué? A ver, la idea más importante con lo que empezabais es que todo esto que estamos hablando tiene que ver con la inversión a largo plazo y si no, no tiene sentido, porque a corto plazo importa más lo que mira la gente, que cambien los múltiplos de 5 a 10 veces beneficios o que haya un pequeño cambio de narrativa o un cambio en las expectativas y a otra cosa, ¿no? Y eso es más especulación de expectativas, arbitraje de expectativas o de sentimientos. Yo intento alejarme lo más que pueda de eso, que no diga, vale, la gente piensa que esta pereza es muy mala, pero dentro de un año quizá piensen que solo es mala y entonces ese cambio de expectativas va a hacer subir la acción y a otra cosa, en vez de más fijarte en lo que la empresa va a producir y no tanto en el cambio de sentimiento de la gente. Entonces, si te fijas en el muy largo plazo es cuando empieza a importar todas estas cosas, de las ventajas competitivas, la cultura, el crecimiento y todo eso. Entonces, esto tampoco tiene mucho que ver con la contabilidad porque te estás yendo muy en el futuro y claro, la contabilidad pasada pues a veces es representativa y a veces no. Cuando hablabas tú, Luis, de lo del ROIC o el retorno sobre el capital invertido, pues cuando, por ejemplo, nosotros cuando invertimos en Tesla en 2018, pues el ROIC era cero, era negativo, ¿no? Entonces, ahora empieza a ser cada vez más positivo, pero claro, lo importante es que las personas y las estrategias empresariales crean los resultados financieros del futuro y las métricas del futuro, los márgenes, las rentabilidades y todo lo que quieras luego analizar. Y esas personas y esas culturas pues hay que entenderlas. Y es lo que tú hablabas, Fernando, que esto no es una cosa de un mes de analizo esta empresa y ya está. Y la he entendido en un mes y la he valorado y si sube su precio, pues ya se acabó. Si para la tesis de impresión lo importante es la cultura o son las personas, eso requiere muchos años y puede que ni siquiera por muchos años que estudies desde tu sofá puedas entenderlo bien. Pero en el caso de Tesla, pues yo creo que es de las pocas que puedo decir que sí que tengo una sensación bastante clara de lo que es la cultura, pero es que esos son cuatro años de digerir contenido a diario, prácticamente. No sólo de vídeos sobre Tesla y de otra gente que la analiza, sino también de empleados con los que consigues hablar o que incluso crean sus propios canales de YouTube y te explican las cosas. O lo que tú decías de Elon Musk, pues no es lo mismo leer dos titulares sensacionalistas sobre Elon Musk que haberte leído o escuchado cien horas de Elon Musk, que ahí ya sabes un poco cómo piensa y por qué él piensa las cosas. Exacto. Y las biografías o los libros pues también están bien. Ahora mencionó el otro día Elon Musk que se estaba escribiendo otra, explicando cosas de los inicios de Tesla y demás cosas. Pero lleva tiempo. Lleva tiempo entender por qué hacen lo que hacen y que lo que tú dices, una noticia no te pille por sorpresa. Y hasta cómo se comunica, hasta la forma de comunicarse en plan graciosa, como en el fondo le acaba generando marketing gratuito para su propia compañía y hay gente que lo entiende, se piensa que está loco y no es que esté loco, es que es su propia estrategia. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo también que hay que distinguir en lo que estamos analizando en varias fases. O sea, la primera fase sería la disrupción. Ahí se necesita de una personalidad fuerte, de una idea convincente, de un focus muy bestia. En este caso estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de Mark Zuckerberg, estamos hablando de un montón de grandes fundadores que crean a través de una idea un negocio revolucionario, disruptor y que da ese primer impulso y que hace que atraiga a muchísima gente, a muchísimo talento y que tenga ese crecimiento exponencial. Pero yo creo que luego la clave ya no está en esa disrupción, porque ahí aparecen cientos de empresas disruptoras. La clave está en encontrar que esa disrupción sea luego estable en el tiempo, genere buenos márgenes, tenga altos retornos y sobre todo lo que estábamos comentando al principio, la siguiente evolución. Yo creo que lo más complejo para una empresa es justo eso. Ya tenemos una empresa rentable, incluso Elon Musk lo comentaba, que lo que más le había costado a él era llevarlo a una escala superior, el modelo de Tesla. Era lo que le quitaba el sueño continuamente, lo que le hizo dormir en la fábrica durante muchos meses directamente porque lo que quería es esa escalabilidad que para él era lo más complicado. Una vez que ya se consigue esa escalabilidad, que de verdad tienes altos retornos, mantener esos retornos ya solo depende de lo que es la propia cultura. Y ahí yo creo que a mí me quiebra la cabeza muchísimo cuando voy a invertir en una empresa a largo plazo. Porque si tú dices, vale, vamos a hacer un estilo quality growth, pues muy bien. Pero lo que tienes es que entender que esa cultura sí se va a transmitir, porque por mucho que tengas un buen CEO, un buen fundador, que haya sido muy disruptor, ese CEO, ese fundador puede jubilarse. Ese CEO fundador se le puede ir la cabeza. Ese CEO fundador puede perder la motivación por esa empresa. Y lo importante es transmitirle a las siguientes directivas, a la forma de trabajar dentro de la empresa, esa cultura de alineación con los accionistas. Eso es lo complicado de encontrar. Y por eso siempre se dice que la ventaja final de todas es esa, es esa cultura empresarial y esa transmisión de conocimiento. Y yo creo que en esa fase, que por ejemplo Tesla todavía no ha llegado, porque todavía está ahora mismo en el desarrollo de crear esa ventaja competitiva, duradera y escalable, aunque ya la tiene y ya está dominando el mercado. Pero aún así todavía le quedan unos años. Pero es justo llegar a la siguiente evolución. Por ejemplo, una empresa Costco me viene a la cabeza o alguna de estas que tú dices, vale, es que llevan ya décadas haciendo lo mismo y se ha impregnado esa cultura en la gente. Ahí yo creo que es donde donde está la esencia de todo, cuando se llegue a su último nivel. Y Luis, relacionado con esto, que hablas de Elon Musk, de si está impregnando cultura o no. O sea, mirando en retrospectiva, ves ejemplos, claro, de Steve Jobs, por ejemplo, y ves fácilmente que ya había una cultura allí, una forma de hacer marketing, una forma de comunicarse, una forma de crear productos sencillos. Sí, pero Steve Jobs con Tim Cook, por ejemplo, no es tan disruptor. Él lo que es, es un continuista. Sí, ha perdido un poco de hambre de innovación, por así decirlo. Pero es que tampoco le puedes exigir que durante continuamente sean todos disruptores. Tiene que haber una continuidad porque el genio solo nace una vez de una generación. O sea, no puedes tener múltiples genios. Pero a mí lo que de verdad me resulta, por eso cuando estaba hablando al principio de Constellation Software, lo que me alucina completamente es que Mark Leonard, por ejemplo, ya apenas haga adquisiciones o tome decisiones, que tenga otras 200, 100 personas pensando igual que él. O sea, esa transmisión de conocimiento yo creo que es lo más complejo y a la vez la esencia pura de la creación de valor. Hasta ahí llegan muy pocas, pero en el camino pues hay que mantener ciertos estatus. Y bueno, son rayaduras mías mentales, que es buscando a nivel cualitativo la plena esencia, pero que me pregunto muchas veces. Es el debate bonito, desde luego. Sí, y hay varios ejemplos de los que se aprende mucho, porque en el caso de Tesla, y por seguir un momento con ello, o sea, el tema de la cultura al final es cómo se comporta la gente en la empresa a todos los niveles cuando nadie les mira. Es decir, por qué se comportan como se comportan a todos los niveles y no tiene que ver tanto con una persona concreta, que normalmente es de donde parte todo, porque suele ser el fundador. Decía el otro día Elon Musk que se metía un poco con el, no con el que creó, sino con el primer director de Tesla cuando él la compró y tal, que parece que no luchó por ella y que parecía que era hasta contraproducente ese hombre, al que parece que le tiene mucho odio, pero que decía que no parecía un fundador porque la empresa no era su pequeña. Y él se nota que sí, porque lo que decía es, esos tres años durmiendo en la fábrica y yendo por cada paso de la producción, de la manufactura y tal, por cada problema, sin casi vivir, pues yo lo doy absolutamente todo y me dejo la piel y me dejo el alma para que esta empresa sobreviva y para que todo funcione. ¿Por qué? Porque tú cuando has creado una empresa, pues eso es como como un hijo más y eso se nota en los fundadores. Simplemente no es el incentivo económico, sino que tienen un motivo para levantarse por las mañanas y para luchar por su empresa y para que su empresa dure muchos años, no para que el próximo trimestre tenga mejores beneficios. Entonces, no solo esa persona, sino que esa persona al final acaba instaurando un sistema de cómo trabajar y eso acaba entendiéndolo todo el mundo. Por ejemplo, un ex empleado que ahora tiene un canal de YouTube sobre Tesla explicaba que él nunca había conocido a Elon Musk, pero cuando le contrataron para un centro de logística empezó allí y lo que más notó es la gran cantidad de confianza que te dan a nada más llegar de responsabilidades. O sea, él empezó allí en un centro de logística y desde lo alto le dijeron, mira, aquí tienes no sé cuántos trabajadores, no sé cuántas máquinas y tal, las cintas transportadoras y tenemos un problema porque hay un cuello de botella y vamos a necesitar hacer X producción dentro de un año, ahora solo podemos hacer esto. Así que, ¿qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Cómo configuras la fábrica, las máquinas, las cintas, las personas y tal para que esto funcione tres veces más rápido o mejor? Entonces es como, ala, tú eres el responsable y te damos la confianza para que resoluciones problemas complicados. Entonces, eso es un cambio de chip que no tienes por qué conocer a Elon Musk para sentirlo, pero lo sientes porque es la forma de trabajar de la empresa o el tema de que no haya jefes por encima de ti. O sea, todos estos puestos intermedios responsables del departamento de tal, de cual, eso en Tesla prácticamente no existe. Es casi imposible conseguir cero burocracia con 100.000 empleados, pero Tesla es lo más parecido a eso. Tienes una especie de inteligencia artificial que te dice lo que tienes que maximizar en tu parte del proceso de producción y puedes juntar a tres, cuatro o cinco personas y salirte de la fábrica a hacer pruebas con alguna historia o puedes hacer lo que te dé la gana y gastar dinero, pero tienes que aumentar X. Tienes que reducir el peso del coche, aumentar las millas por kilovatio hora o lo que sea. Pero no tienes a alguien que te diga, vale, lo has conseguido, buen trabajo, palmadita en la espalda. No, eres tú y tienes libertad total y, de hecho, hay empleados que por el programa de compra de acciones de Tesla, que es muy beneficioso, pues ya son millonarios y no les vas a poner tú ahí a un jefecillo que le diga buen trabajo y ni siquiera les vas a subir el sueldo porque es como, mira, no me importa si ya soy millonario, si yo lo que quiero es resolver problemas difíciles como ingeniero y mejorar mi parte del sistema y tratar con otra gente y con otros ingenieros inteligentes. Entonces, son varias cosas. La forma de trabajar, el tema de que... O, por ejemplo, Elon Musk, ligado con lo que tú dices de mérito, directamente lo cuenta en la biografía que si alguien le decía que no se podía, especialmente la junta directiva, directamente a la calle. O sea, es en plan, no me digas que no se puede si no has dado lo mejor de ti intentando buscar una solución. No, o demuéstramelo, sí, por terminar, o demuéstramelo con principios fundamentales yendo casi a leyes físicas, que esto no se puede hacer y si no, vete para la calle. Porque este, por ejemplo, Andrés Karpathy, que es el director de inteligencia artificial de Tesla, que está ahora en una especie de trimestre sabático, pues es, digamos que es un doctor genial en inteligencia artificial. Casi creó él el programa actual de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford y es un fuera de serie, ¿no? Y aún así, él todavía le cuesta pillar, no la forma de pensar de Elon Musk, sino que le cuesta estar en sintonía cuando él se mete en los detalles del problema que estén teniendo ahora con el autopilot o tal. Y luego él habla con Elon Musk y se da cuenta de cómo él tiene la visión global muchísimo más clara. Esa forma de pensar, llevando el problema a los principios fundamentales, casi físicos, pues es una forma de pensar que también acaba copiando el resto y entendiendo el resto. Igual está Andrés Karpathy pensando en una cosa muy concreta de una red neuronal y Elon Musk le dice, tú céntrate en que el mundo real y el sistema de carreteras está pensado para que las personas lo conduzcan y las personas son dos cámaras con una red neuronal biológica. Entonces se tiene que poder simular y conseguir con cámaras y redes neuronales sintéticas, digitales. Entonces el problema tiene que ser de visión. Y esa visión global desde hace muchísimos años, pues es difícil llegar a ella y no pensar que necesitas miles de sensores, que luego tienes problemas de fusión de señales de los sensores y tal. O sea, digamos que el simplificarlo a unos principios fundamentales y de ahí construirlo, pues también es una forma de pensar que se puede copiar y se puede aprender, aunque Elon Musk en el futuro ya no esté. Sí, y más cosas, por ejemplo, que le gustaba que la oficina estuviera en el centro con cristales para que cualquiera directamente le pudiera hablar a él. Y de hecho decía que si a alguien le impedía hablar con él, que a la calle también. O sea, que tiene que estar... Eso es otra cosa, sí. Cualquier empleado que quiera explicarle algo, decirle algo a Elon Musk y la persona que se intermedia que se lo impida es despedida. Exacto. Sí, sí, sí. Además yo creo que una de las cosas importantes que yo me he dado cuenta a la hora de investigar para la propia tesis de Tesla es que no entiendes muy bien Tesla los inicios de Tesla sin conocer también los inicios de SpaceX. Es decir, SpaceX, lo que estábamos hablando, era no improvisación, pero era puro convencimiento de que prueba y error, prueba y error, prueba y error y de la manera lo más barata posible conseguir los objetivos para competir contra dos monstruos como podrían ser Boeing o Lockheed Martin, que estaban haciéndolo a precios muchísimo más caros los diferentes cohetes y luego conseguir los contratos con la NASA, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esa manera de trabajar, de ser muy eficientes, de rebajar los costes, de ser muy pragmáticos o lo que estaban haciendo, etcétera, todo eso luego lo trasladan también a la forma de trabajar en Tesla y claro, cuando los empleados de Tesla, los primeros empleados de Tesla, le empiezan a decir a Elon Musk que esto no se puede hacer, él se ríe en su cara, ¿no? Porque dice, oye, si ya lo hemos hecho en la otra empresa que tenía yo anteriormente ¿por qué no lo vais a hacer vosotros ahora? Es una forma de trabajar en verdad que es una cultura que ya tenías en una empresa que te la llevas a otra, que la desarrollas de manera paralela y que tienes sinergias una con otra por eso es tan importante esto de la visión y así destrozas a la competencia porque cuando vienen estas personas o viene este tipo de empresas que lo tienen todo bastante claro que van trabajando muy por delante de los demás y que además se sacrifican en tiempo, en ideal y todo para poder llegar a los objetivos lo más rápido posible y al menor costo posible pues claro, la propia cultura es una ventaja competitiva tan grande que arrasa con todo lo demás, ¿no? Lo que a mí me sorprende de manera increíble y ya poniéndote la piel de ver a Elon Musk como un emprendedor los que estamos aquí a lo mejor somos semi-emprendedores, ¿vale? Y si tú por ejemplo ves la figura pública, yo lo digo como persona que estoy profundizando en su propia figura, que era una persona que solo me quedaba en el ruido que había afuera, ¿vale? Y que cuando empiezas a conocer un poco más su historia, te empiezas a dar cuenta de, joder de lo importante que es estudiar a nivel cualitativo ciertas empresas y lo que estamos hablando a su equipo directivo, a su origen, a su forma de trabajar porque, joder, tú te quedas con los cuatro tweets, te quedas con el poco ruido de las noticias y cuando tú profundizas de verdad en este señor, te das cuenta de lo difícil que es lo que ha hecho y además si tú eres emprendedor y ves todo lo que ha tenido que aguantar, todos los ataques externos que ha tenido que aguantar para llevar esa idea que tenía preconcebida a la práctica y además tener éxito bueno, cuando ya empiezas a entender lo que ha pasado o las fases que se han pasado en esa empresa te empiezas a dar cuenta que esto es una ventaja competitiva tan bestia que ya de por sí es muy difícil de tirarla abajo, ¿no? Y no solo lo que se han metido con él al nivel de empresa sino que ya desde niño sufrió bastante bullying por su padre y tal y hay veces que, a ver, a todos nos ha pasado que cuando de verdad has profundizado en algo que es algo complejo que te ha llevado mucho tiempo y tal de estudiar y que por fin lo entiendes cuando alguien te hace una crítica absurda sobre ello pues no te vas a poner a explicarle lentamente como en una clase de una hora por qué está equivocado, ¿sabes? Es el trabajo previo, claro Es difícil resumir Porque es más, claro, es lo que siempre se dice que cuesta diez veces más trabajo desmontar argumentos absurdos que crearlos, ¿no? Falacias las creas rápidamente y las críticas también Entonces, ante eso él muchas veces utiliza el humor que también es signo de inteligencia pues para decir, oye, a mí me vas a hablar sobre esto después de que me estoy dejando la piel en esto y sé de qué va pues igual te suelta alguna barbaridad que es lo que ponen en las noticias pero es porque después de lo mal que le he pasado primero le viene un poco el chip de no vais a recibir lo mejor de mí porque le he pasado muy mal, ¿no? Pero también yo sé de lo que estoy hablando y si no, pues ya lo veréis pero no puedo estar aquí ahora explicándotelo todo y gastando tiempo en esto y a veces se ven cosas pues como lo de SpaceX que hace poco compartían una entrevista del 2007 en la que le preguntaban bueno, sí, vale, tienes muchísima competencia en el sector espacial porque está la NASA, están los rusos, están los chinos está Boeing, está Lockheed Martin, ¿no? Y él en 2007 le preguntan que si tiene competencia y dice no, no tenemos en realidad ninguna competencia de momento y esa fanfarrorada de 2007 no la entiendes si no entiendes por lo que está viendo él está viendo otra forma de ver las cosas en el sector completamente distintas a cómo trabaja el resto el talento que está aglutinando y que él no va a hacer como la NASA como decías tú de que vamos a hacerlo todo sobre el papel y sobre las fórmulas y sobre el Excel y sobre las simulaciones para que todo a la primera salga siempre perfecto y él está diciendo no, no o sea, vamos a ver cómo podemos manufacturar a escala algo reutilizable cómo podemos reducir los costes al máximo de cada tonelada puesta en órbita y no vamos a hacerlo para que salga perfecto a la primera vamos a probar y romper y aprender y volver a intentar y romper y aprender entonces es un enfoque totalmente distinto imaginaros, imaginaros yo ahora pensándolo imaginaros que tuviéramos un acceso a ciertos CEOs de mucha relevancia y grandes fundadores al acceso de una historia previa como hemos tenido de los más también os digo claro, es que tú imagínate que yo que sé Bernard Arnau, por ejemplo el CEO del UMH o yo que sé, Mark Zuckerberg el propio Mark Zuckerberg que se ha contado cosas pero muchas veces muy sesgadas es que muchas veces tú no puedes tampoco documentar la vida y los motivos de un fundador para llevar a cabo el desarrollo de toda una cultura empresarial pero yo creo que esa es la clave de todo cuando tú vas a invertir en un negocio por lo menos en sus inicios lo que más mueve la creación y generación de riqueza es la motivación y conocer esa intrahistoria de la persona en sí que funda todo eso y de la cultura que está impregnando pero eso es muy complicado ¿por qué no? porque no es fácil hacer esa información ponerlo más vale pero con los demás es complicado de hecho Luis ha pasado recientemente con Mark Zuckerberg te ves las dos últimas entrevistas que ha tenido con Tim Ferriss y en el podcast de Led Friedman de Lex Friedman, sí te cambia un poco la visión de qué tenías de ese tipo raro que no le entendís y te das cuenta que tiene muchas cosas de lo más de entender muy a nivel técnico cómo funciona la psicología bueno, cómo funcionan los dispositivos tecnológicos y cómo funciona la psicología de los humanos y cómo encontrar de alguna forma la intersección y qué problemas hay a nivel físico para lograr lo que él quiere que es un poco exactamente lo que decía Mérito con Elon Musk sí eso pasa también con Mark Zuckerberg que también es como una figura pública a la que la gente no sé por qué por defecto le odian y simplemente han visto quizá pues eso dos imágenes de él de testigo ahí ante el congreso declarando y poco más pero poca gente creo poca gente creo que hayan leído pues decenas de páginas escritas por él o decenas de horas escuchándole de cosas que él haya dicho entonces si lees por ejemplo pues los emails que se filtraron de cómo él entiende la situación competitiva de la empresa y los distintos conceptos y modelos de red social que puede haber y lo que pueden ellos copiar o comprar o tal dices vale este tío sabe de lo que habla y está obsesionado con no perderse la próxima gran plataforma o con no perder ventaja competitiva y como decía yo hace poco lo de que solo los paranoides sobreviven pues él está obsesionado con eso y la gente obsesionada con algo pues normalmente sobrevive pero tenemos que reconocer lo que decías tú Luis que esto es muy difícil y que el tema cultural muchas veces tenemos que reconocer que no podemos no podemos conocerlo y no podemos conocerlo no puedes llegar a más sobre todo hay veces que no puedes llegar desde nuestro portátil o sea a todos nos ha pasado que hemos trabajado en X empresa y empiezas y tú estás dentro de la empresa y quizás tiene que pasar algunos años hasta que veas realmente cómo funciona la empresa los fallos que tiene por qué toman las decisiones que toman cómo promociona la gente si es por méritos o no o si es por burocracia o no o si hacen cosas valientes arriesgadas cuando las tienen que hacer cuando no eso desde dentro de la empresa te lleva tiempo pues imagínate desde tu sofá con un portátil intentando entender una empresa al otro lado del mundo gracias a la web de relación con inversores tenemos la suerte de que en algunas empresas pues puedes conseguir mucha más información de gente de dentro y de fuera pero en muchas otras ocasiones no y por terminar me acuerdo de una anécdota de este de Sandy Monroe que también te puedes apoyar mucho en él porque es un experto en el mundo de la automoción y de la fabricación de coches que fue a que Elon Musk le enseñase SpaceX y a tener una entrevista con él que es de las yo creo que es la más vista de su canal esa entrevista con Elon Musk del canal de Moonrow Life pero después de esa entrevista él explicó que fue a una reunión estratégica de producto de SpaceX y estuvo allí hora y media escuchando y entonces él dijo no he visto nunca a un CEO saber tanto a nivel de ingeniería a nivel de fórmulas a nivel de componentes a nivel de detalle de su producto a nivel de pues estar discutiendo cosas complejísimas escribir una fórmula en un papel y también le sorprendió que los empleados y los ingenieros también le criticaban de oye mira Elon esto no va a funcionar porque no sé qué porque no sé cuál ah vale sí muy bien pues a otra cosa pues probad esta mezcla de componentes pues probad todo o sea es otro es otro nivel de implicación en una empresa y de conocimiento del directivo y de y de la forma en la que ver las cosas que yo también creo que tiene que ver con ese pequeño Asperger que tiene que es un tipo de Asperger que le aumenta la concentración y la facilidad para simplificar a los principios fundamentales problemas complejos que yo que sé tú te pones en la piel por ejemplo los famosos documentales de Warren Buffett de Warren Buffett del que decía no yo es que tengo de cuando pusimos siempre la famosa esta frase que dice no yo es que cuando conocía a Bill Gates pusimos en un papel lo que nos definía a los dos cuál era en una sola palabra y los dos pusimos focus concentración al fin y al cabo casi todos estos genios lo que es es que se concentran en solucionar cierto problema en llevar a cabo su idea empresarial y a partir de ahí la desarrollan y eso es muy complicado encontrar gente así y es que si lo piensas Luis lo que apuntaba de mérito que es súper complicado desde tu casa leer los incentivos que le mueven a una persona porque si piensas por ejemplo y ya nos vamos a dejar el Omar de lado pero si pensamos en el Omar un poquito es una persona que ha tenido una energía brutal y una capacidad de resistencia increíble yo creo que nadie lo hubiéramos conseguido claro yo creo que el 99,9% de las personas de este mundo por muchos ideales que tengas y por muy fuerte que seas mentalmente no hubieras conseguido lo que ha llegado este señor bueno y que pones tu salud por encima a lo mejor de tu visión y si empiezas a entender un poco la figura de los más como dice mira tengo que estar totalmente desbastado o muerto para no intentarlo más o sea y eso claro tienes que entender ese incentivo porque eso es lo que mueve la creación de valor también la cantidad de cosas que tienes que sacrificar a nivel personal bueno es que es increíble este señor tiene siete hijos y ya no sé cuántas mujeres o sea es decir y es una persona que vamos y el más rico del planeta entre otras cosas sí pero a ver no todo es riqueza en este mundo pero por detrás de Vladimir Putin pero sí según él dice que sí me hizo mucha gracia porque dijo otra frase también en una de las últimas charlas que tuvo entrevistas que decía oye yo no soy el hombre más rico del planeta la mayoría de gobernantes que son presidentes de ciertos países son mucho más ricos que yo y llevaba cierta razón porque en verdad son los tapados también fue muy importante la diferencia que dijo entre desigualdad de riqueza en cuanto a patrimonio y desigualdad de consumo que eso también Warren Buffett lo suele enfatizar pero a mí me interesa el tema de la concentración porque creo que lo ponía el otro día yo creo que fue en un tweet el tema de que hay una falta de atención en el mundo tremenda entonces puedes tener tú como inversor una ventaja muy grande simplemente con un rato de enfoque en algo leyendo con calma algo importante porque la gente está incluso analistas que se dediquen a eso la gente está en su rutina la gente está en su día a día y es muy difícil que si descubren algo nuevo consigan meter minutos de tranquilidad en ponerte a investigar algo nuevo y si tú tienes es algo muy difícil pero si tú tienes la agenda liberada que también lo menciona Warren Buffett muchas veces y descubres algo nuevo y puedes dedicar ese día a investigar eso seguramente estés años por delante de gente que simplemente de vez en cuando ha leído algo o ha leído una noticia luego ha empezado a ver no sé qué o se ha visto un informe trimestral si tú con calma te lees un informe normal o te empiezas a investigar la empresa y tal ya estás por delante del 90% de inversores porque esas yo que sé seis horas de calma y concentración y enfoque pueden ser cuatro años o cinco años para la gente normal o para el inversor medio pues como yo creo que ponía el ejemplo de un libro o sea no es lo mismo acabar con un libro en dos horas concentrado y del tirón que esté en tu mesita un libro durante dos tres años y de vez en cuando leas alguna página en los ratos que encuentres pues eso es una ventaja enorme la atención porque escasea Bill Gates habéis visto el documental que de Netflix sobre Bill Gates con la casita en el lago en el que no tiene ningún dispositivo móvil ni nada y solo se va allí y le llevan con una lancha y lo dejan allí una semana y no lo tienes para comer y bolsa de libros bueno eso es increíble también el otro día subí a Twitter un vídeo en el que iba el país a visitar el refugio o la casa que tiene con más de 30.000 libros que tiene Pérez Reverte tiene una casa y tiene un espacio de dos plantas lleno de libros y sonorizado y sonorizado con nada de distracción y me parece increíble porque al final es que te estás sumergiendo en las ideas y en todo ello pero es complicado para la gente de a pie es más complicado bueno Pérez Reverte decía que no necesitaba internet ni Wikipedia dice toda mi Wikipedia está aquí en mi biblioteca y además decía yo no presto ningún libro a nadie esto es un error que cometí de joven porque el libro que prestas de joven no vuelve me pareció muy triste la cuestión es que vosotros creéis que nuestra generación lo puede hacer igual de fácil que la anterior a la nuestra esto porque claro la anterior a la nuestra a lo mejor no estaba tan acostumbrado a ese multitasking y a esas redes sociales ese consumo rápido de contenido y tenían pues más paciencia para leer a lo mejor y a nosotros ahora parece que es que tenemos que estar en multipantalla todo tenemos que no sé si nuestra generación a lo mejor está consumimos más rápido la información pero a cambio a lo mejor tiene su proceso y su contra yo lo que he visto ya en nuestra generación es que la bueno nuestra generación tenemos la suerte de que hemos visto como todo el cambio todo el proceso desde el mundo digital pues de estar de niños con un balón y sin teléfono móvil y sin internet a lo que tenemos ahora pero también pues en la forma de entretenernos pero aún así la gente de nuestra edad ya empieza a tener problemas incluso con ver una película entera del tirón tranquilamente sin esa cosa que te viene al cerebro de ¡ay! el móvil a ver qué tal o sea el ver en casa o en el cine una película de hora y media dos horas estando pendiente de la película en vez de cada cinco minutos coger el móvil ya parece que empieza a ser difícil o sea es un problema tremendo y yo empiezo a ver choque cultural también con los Zetas con la generación de mi hermano y yo creo que va a ser bastante difícil conseguir cosas que conseguían nuestros padres y que conseguimos nosotros a nivel quizá de trabajo y de paciencia de disciplina de búsqueda de la excelencia y de sacrificio porque sí o sea veo adicción al cortoplacismo y a y a la gratificación inmediata mira ahora mismo como tesis de inversión de por sí o sea tú ya estás viendo cómo están triunfando los vídeos cortos ¿no? como TikTok está arrasando como todos están cambiando el modelo a Reels se está mandando en YouTube el modelo a Shorts ¿por qué? porque la atención de la gente cada vez es menor y es como una ropa hay gente que se tiene que desenganchar de los vídeos cortos y graciosos del Instagram pero te das cuenta que todo es como ver casi otra vez la televisión telebasura ¿no? es como decir no he visto nada pero se me ha pasado aquí media hora una hora ¿no? y no he profundizado nada y a lo mejor veníamos de una vertiente sobre todo en la pandemia que había algo más de tranquilidad en la que triunfaban vídeos largos charlas como esta que lo más seguro es que quede larga y cosas así en la que se podía consumir más rápido y perdón que se podía consumir con más paciencia y sin embargo ahora yo lo he notado sobre todo en el último año en el último año me estoy dando cuenta que eso se está exacerbando pero una una barbaridad o sea el consumo rápido las pildoritas esto de que está triunfando ahora de que te damos las noticias mascaditas por ejemplo creo que el presentado no me sale ahora el nombre Ángel Martín Ángel Martín que te dice no pues ahora esto es lo que ha pasado en un minuto digo joder o el noticiario geopolítico de Oscar Vara que está siendo cada vez más famoso que también es la geopolítica del día en dos minutos o en tres minutos que está muy bien yo te lo digo sinceramente yo prefiero consumirlo tranquilamente a mi ritmo no necesito ese estrés ya bastante bastante estrés tiene la vida como para encima ni pararte a disfrutar de algo es que hay gente de veintitantos perdón hay gente de veintitantos que lo de las películas ya lo empiezan a decir cada vez más uy yo es que una película entera dos horas y media y luego igual se están viendo una serie no me pongo una serie y luego igual están tres horas con seis capítulos de la serie seguidas pero es distinto y yo lo empiezo a notar cada vez más bueno el otro día con una persona de veintidós años me llegué a indignar porque no solo era eso sino que le preguntamos que si había visto Matrix o algunas cuantas películas así pues como que te marcaron y decía que no había visto Matrix no solo porque las pelis enteras pues que le daba pereza sino que esas pelis antiguas que son así como pixeladas que le costaba verlo y yo pero pero que me estás contando de que Matrix está pixelado y que no has visto Matrix me indigno pero porque claro no solo nos acostumbramos a los vídeos cortos sino que nos acostumbramos al 8K en un segundo y no valoramos las cosas de antes igual es que me estoy haciendo mayor no lo sé no pero esto ya está derivando en conversación de abueletes cuñaos ya si lo pensáis tiene todo el sentido del mundo si entiendes un poco cómo funciona el ser humano y qué técnicas se pueden usar para enganchar al ser humano empiezas a entender que por ejemplo aplicaciones como TikTok están usando cada vez más estrategias de enganche que antes no se estaban usando porque no se conocían tanto con lo cual está aumentando ese tiempo que la gente se engancha a ese zapín telebasura que comenta Luis pero es propia estrategia psicológica unir psicología con tecnología entonces bueno es normal que pase lo que si queréis chicos por avanzar o sea por seguir un profundo un poquito en tema de inversión a largo plazo y tema de la cultura me gustaría que tratáramos otros tres temas que los hemos medio comentado han aparecido en la conversación comentaba Luis muy al principio hablado de la descentralización y para mí es un aspecto clave de la cultura como en el fondo es que intentas que no tener tanto middle management tantos empleados intermedios que te hace la micro gestión y consigues unidades más capilarizadas y esa gestión más descentralizada que permite seguir escalando el negocio entonces ese es un tema que quiero que hablemos de la descentralización otro tema que me parece crucial y llevo un año así dándole muchas vueltas a esto es lo importante del tamaño de la empresa en la capacidad de experimentar y explico por qué una empresa muy pequeñita muy de nicho incluso hasta podemos verlo hasta en facebook si lo vemos de este modo es cuando tú eres una holding más grande tipo amazon o incluso mejor todavía microsoft digamos que coger el próximo vector de crecimiento es algo que no lo puedes saber a priori o sea no se puede planificar es un proceso de prueba y error y además que las pruebas cada vez tienen que ser más grandes porque la empresa es más grande para conseguir el nuevo vector de crecimiento entonces en empresas con un tamaño tan pequeñito más de nicho es te estás jugando o te la estás jugando mucho más el encontrar el próximo vector de crecimiento ¿vale? entonces sería hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con estos tamaños y la capacidad de experimentar la descentralización y un poco también cómo buscar esos vectores de crecimiento esos grandes atractores que en el fondo son tres temas pero eso es lo mismo están todos los tres relacionados Sí, la carta de Amazon ¿no? te refieres sobre todo Sí, un poco también que explicaba Jeff Bezos la importancia de escalar la experimentación ¿no? el hacer prueba y error y el equivocarte pues antes con un millón cada pequeño proyecto y luego con mil millones ¿no? yo creo que tiene que ver o sea que eso es importante que eso es una parte de la cultura de empresas que consiguen perdurar el experimentar y el cambiar el adaptarse al mercado el reinventarse continuamente para no morir ¿no? pero eso requiere gastar ahora y equivocarse y eso requiere visión de largo plazo pero es una de las características más importantes para que la empresa de verdad perdure y no se pierda no pierda de vista al mercado y eso a veces las empresas más típicas que se suele decir que son de calidad y que tienen ventajas competitivas sostenibles es un arma de doble filo claro porque puedes caer en la complacencia de decir oye mira yo estoy aquí yo voy a 15-20 años sin competencia prácticamente y entonces me acomodo y entonces dejo de experimentar dejo de buscar cosas que o sea o dejo de creer que puedan acabar conmigo ¿no? me estoy acordando pues no sé hasta de Gillette y de esta empresa nueva de cuchillas a domicilio ¿no? o sea igual Dollar Club ¿no? o como se llama eso es entonces eso es importante el tema de experimentar y experimentar cada vez a gran escala lo podemos hablar pero el tema de la descentralización de la gestión yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la confianza y la responsabilidad el dar responsabilidad a pequeñas unidades o pequeñas células y el que haya que se permita la empresarialidad en esa pequeña empresa pues al que es responsable pues que le den esa enorme confianza también siente como que debe algo al dueño o al jefe y si el jefe es alguien como pues como Warren Buffett ¿no? que es como pues tengo que rendir cuentas ante el abuelo pues tienes más sensación de responsabilidad y de hacer las cosas bien y de interprendimiento incluso claro y en Constellation Software en alguna carta también hablaban de eso de que cuando las empresas empiezan a pasar de la barrera de los 50 empleados empieza a aumentar más que proporcionalmente los problemas de burocracia entre personas porque ya las reuniones los despachos los departamentos los papeles los emails ya no fluyen igual se empieza a estropear normalmente entonces ellos lo que hacen es podrían hacer podrían hacer como otros la de vamos a intentar reducir la burocracia con 100.000 empleados eso es muy difícil ellos lo que hacen es romper esas empresas que van siendo más grandes en células más pequeñas ¿no? para mantener siempre esa cercanía de persona a persona de despacho a despacho casi para mantener la comunicación la empresarialidad y para luchar contra la burocracia pero el tema de lo que hace Warren Buffett de confiar en directivos para que lleven esas pequeñas empresas y que él desde su despacho con solo 14 personas gestione pueda gestionar una empresa enorme de la que dependen miles de personas pues es importante también existe un ejemplo menos conocido que es esta empresa que fabrica las barricas de roble para envejecer los vinos esta tonelería François en la que el CEO también da mucha responsabilidad y mucha confianza a las pequeñas tonelerías que digamos que son su pequeña mini empresa eso es muy importante me acuerdo de esta de Constellation Software y por supuesto de Versa y Hathaway yo sobre todo lo ligaba por el siguiente tema cuando tú tienes una empresa que está suficientemente descentralizada aparte de tener menos gestiones intermedias menos puestos improductivos por así decirlo te permite explorar más vectores de crecimiento en paralelo es decir yo que sé Amazon por ejemplo puede explorar el vector de crecimiento de Amazon Web Service de la publicidad del negocio retail de las terceras partes de Alexa de Amazon FBA de yo que sé hasta del tema que medio copian a lo que hace Teladoc de telemedicina y demás o sea son muchos vectores de crecimiento que puede probarlo en paralelo y que a priori es muy difícil saber cuál va a triunfar dentro de 10 años o de 15 por no decir imposible y lo más difícil es la decisión de alimentar ese nuevo sector cuando te va a crear una disrupción en tu vaca lechera rentable o sea apostar por algo que sabes que es el futuro pero que va a destruir parte de tu negocio actual eso también es poco usual pero muy importante para sobrevivir y el ejemplo más claro que yo conozco es el de Charles Schwab en el que cada 5 o 10 años ellos han digamos liderado el cambio en su industria normalmente a costa de su negocio anterior pero 5 años después pues resulta que se convierte en su negocio principal pero esa autodisrupción es dolorosa y autocompetencia en sus propios verticales si lo piensas a mí yo creo que cuando tú lees las cartas de Mark Leonard lees las cartas de Warren Buffett yo por ejemplo veo a Constellation y a nivel de la descentralización es todavía mucho más eficiente que Warren Buffett es decir Warren Buffett al fin y al cabo lo que está haciendo es comprar grandes negocios y a grandes ejecutores para que luego le manden el flujo de caja a la central y desde ahí hagan ellos el capital allocation a partir de ahí pues surgen las dudas muchas veces de si esos flujos de caja cuando lleguen si una vez que fallecen esperemos que no pronto Warren Buffett o Charlie Munger que qué pasaría con ese capital allocation que ya tienen sus herederos ya tienen tal pero ahí es donde siempre hay la duda pero en el caso de Mark Leonard es que ha estudiado concienzudamente a Warren Buffett y ha llevado esta descentralización a otro nivel superior porque es que aquí ya no estamos hablando de que le mandamos el flujo de caja de las demás divisiones a la central arriba y desde ahí ya hace el capital allocation es que lo que estoy poniendo es a los que compramos les damos ya los incentivos para que a esos directivos se unan a esta máquina eficiente de nuevas adquisiciones y de nueva rentabilidad tienen ya el libro de ruta y saben lo que tienen que buscar qué retornos se les tienen que exigir y qué relaciones tienen que tener y los tentáculos se van extendiendo mucho más rápido porque ya no estás dependiendo de la cúpula sino que estás dependiendo de minicúpulas gigantescas que van creciendo y creciendo y creciendo eso es complicadísimo de hacer ¿por qué es complicadísimo? porque en ciertas industrias como estáis hablando en Amazon Microsoft que a lo mejor están muy diversificadas al fin y al cabo tú tienes que ir probando y cada uno de los negocios que tú estás intentando interrelacionar no son iguales o sea no es lo mismo en Amazon el e-commerce que AWS los puedes relacionar pero no son estandarizados o no son vías de negocio segmentaciones estandarizadas en el caso de Constellation es que siempre lo mismo es el librillo de siempre el know-how de siempre lo único que estás haciendo es extendiéndolo a través de más gente y cada vez más gente que sabe hacerlo bien y cada vez con la salsa secreta que se mantiene dentro del grupo y esas relaciones y ese networking que también es un foso defensivo cada vez mayor eso es la eficiencia pura al extremo que en este caso sería la descentralización más pura que yo conozco es Constellation Software pero luego ya estaríamos lo que estamos hablando una descentralización más por segmentos diferenciados y a partir de ahí esa cultura yo creo que también es un poco más compleja porque a partir de ahí tú dices vale ahora en Amazon ha dado un paso atrás 10 veces y ahora está en DJ y a partir de ahí pues él puede estar más especializado en WS pero está metiendo grandes cantidades de capes a fulfillment a todo lo que sería logística incluso hace dos días un día o dos días te lo pasé también por privado a ti Fernando estaban comentando el tema de ya de hacer como un servicio prime externo a lo que es la web de Amazon para que lo puedas meter en tu propia web etcétera claro esas pruebas es más difícil de estandarizar lo que les tienes es que enseñar a dar esa confianza y cortar rápido yo creo que ahí lo más por ejemplo Microsoft lo hace mucho esto de que de repente o Alphabet incluso también lo hace mucho prueban 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 hasta que sale la esencia y la suben hacia arriba y la potencian pero esa esa cultura de probar 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 que la gente muchas veces no entiende tú por ejemplo en Alphabet ya lo comentamos en charlas anteriores la gente no entendía la parte de Other Bets incluso ahora por ejemplo Terry Smith que no sé si hablaremos ahora después pero Terry Smith era muy contrario a la quemada de caja de Other Bets en Alphabet y acaba comprando y ha acabado comprando y Amazon también y Amazon también al fin y al cabo lo que tienes que entender es eso que las otras apuestas son necesarias para llevar esa disrupción a otro nivel y para crear nuevos canales de monetización ¿no? por lo tanto es que descentralizar es bueno pero yo creo que es lo más complejo que hay con diferencia yo creo que en un modelo de negocio ganador lo más difícil es descentralizar con éxito y tampoco es el único con diferencia y tampoco es el objetivo ni el único camino porque incluso en el mismo sector de software vertical hay empresas como Roper Technologies que son que son geniales y es un reloj de generar caja y generar valor y y digamos que la estrategia es justo la contraria centralizar las decisiones ¿no? entonces quizá tenga que ver más con con también con la forma de ser de cada uno con lo que funciona y con lo que encaja en cada empresa es como como los estilos de inversión ¿no? pues que a uno le encaja ser más recolector y a otro le encaja más ser cazador pero no tiene por qué haber un único camino incluso incluso nos ha pasado a vosotros a nivel personal que de repente pues tú tienes un negocio que a lo mejor te va bien y siempre te queda esa ¿y si pasa algo con esto? ¿y si casi siempre entendemos nosotros a nivel personal incluso yo estoy en una fase parecida ahora mismo a nivel personal en la que tú tienes un negocio que te va bien etcétera y luego a partir de ahí pues intentas buscar nuevas ramificaciones la diversificación y la antifragilidad por lo que pueda pasar en un mundo disruptor como el que estamos actualmente en el que de repente tú te crees que tienes en cartera la mejor empresa del mundo y vamos a hablar de Facebook una cajaneta increíble con un dominio del mercado y que de repente pues en 2-3 años te puedan comer la tostada por múltiples vías pues claro te encuentras con otras empresas que el mercado actualmente valora mejor como puede ser un Alphabet un Microsoft un Amazon que han diversificado a lo mejor más su línea de servicios o de negocio y a lo mejor luego a medio largo plazo sigue triunfando más Facebook o Meta pero lo que estamos hablando es que es muy importante eso para encontrar yo también lo comentábamos por privado Fernando el otro día el tema de la diversificación de diferentes negocios exitosos de que muchas veces esos gigantes cuando las cosas se ponen muy feas los que dominan casi siempre son esos gigantes que tienen la navaja suiza en el que pueden afrontar diferentes situaciones del mercado porque tienen diferentes recursos y no dependen solo de una segmentación o de un nicho en concreto pero bueno eso también es importante para invertir a largo plazo exactamente y de todas maneras no sé si es cosa mía yo empiezo a percibir que la o sea que es como mega tendencia que es como una nueva beta de crecimiento igual que fue hace cinco años el tema del software as a service creo que empieza a haber una beta de crecimiento bastante importante en todo lo relacionado con la descentralización de hecho siempre está el debate que tampoco quiero tratar en este podcast pero el tema de crear metaversos centralizados versus metaversos descentralizados que por un lado sería meta proponiendo meta o envidia proponiendo metaversos centralizados versus las alternativas de metaversos descentralizados con organizaciones con daos que se llaman organizaciones autónomas y creo que va mucho la tendencia por ahí en todo tipo de plataformas tengo que hacer un spoiler porque justo en mi canal de youtube vamos a hablar de daos luego ya te pasaré pero vamos a hablar justo de eso en nada la semana que viene es un mega tema porque a 10-15 años vista es de hecho riesgo potencial de empresas que son plataformas hoy en día centralizados ya hablo de empresas como alfabet como amazon o sea pueden sufrir por ese lado porque es un cambio de paradigma igual que lo fue la nube hace 7 años o el software as a service hace menos o sea es un tema importante si te gusta este contenido no hay mejor forma de apoyarnos que dejándonos tu me gusta en tu plataforma favorita en ebox en spotify en apple podcast la que tú prefieras también comentarte que ya está disponible la segunda versión de mi libro nacidos para aprender lo puedes encontrar en amazon de momento no está en tienda física está en amazon también puedes buscarlo en nacidos para aprender punto es es la segunda versión que está totalmente actualizado revisado y con algún capítulo nuevo por ejemplo el que se llama sigma ya te digo lo puedes encontrar online también tienes nuestro curso completo de inversión en inmuebles que te enseña a todo lo relacionado con invertir en inmuebles ahí incluye modelos de hojas de cálculo para calcular rentabilidad modelos de contratos más de 30 horas de contenido comunidad etcétera también tienes el pequeño curso de la inversión paciente irracional que te enseña todo lo relacionado con inversión en los mercados financieros comprar acciones fondos indesados fondos activos estrategias para cubrirte estrategias de baja volatilidad etcétera etcétera también hacerse la comunidad todo esto lo puedes encontrar en píldoresdelconocimiento punto com y dando un pasito más a todo esto que tiene que ver con la cultura y la inversión a largo plazo o defensiva o ultradefensiva creo que hay un tema súper súper interesante que creo que mucha gente no lo entiende muy bien o directamente no lo conoce es el crecimiento basado en escalas de economía compartida sé que es un tema que os gusta mucho ambos y creo que es súper interesante y también tiene que ver con la cultura de gestión de la empresa ¿cómo lo ves Eberito? Sí es un concepto que ha popularizado en Nick Sleep que es un inversor pues de los que más admiro yo que están sus cartas ya públicas en internet y la idea es muy simple tiene que ver con lo que con lo que decíamos de de fosos defensivos o ventajas competitivas que que se exprimen ahora o que se fortalecen y que perduran digamos que tú tienes que hacer ciertas decisiones yo quiero exprimir la vaca ya o quiero maximizar mi ventaja competitiva ahora o quiero que dure entonces si te pasas hipotecando tu ventaja competitiva pues puedes destruirla y y con otras estrategias pues puedes hacer una una empresa que que dure más tiempo y esto de las economías de escala compartida simplemente es se puede aplicar a las empresas a las relaciones a las personas a lo que quieras simplemente es ofrecerle más al cliente o a la otra persona a la otra parte de lo que de lo que le cuesta es decir darle mucho más valor que que lo que está pagando entonces lo que se consigue con eso es fidelidad y y esto también pues se se ha estudiado mucho hay un libro incluso que se llama The Loyalty Effect que que es muy importante es algo con lo que consigue recurrencia y un cliente leal es mucho mucho más valioso que que otro que otro que no lo es ¿no? entonces lo curioso es que en algunos negocios consigues economías de escala cuando creces ¿no? entonces a veces a veces por pura física y a veces por efectos económicos ¿no? como el ejemplo que pone Charlie Munger de pura física pues de que un contenedor con más volumen pues necesita relativamente menos metal porque el volumen crece mucho más rápidamente que la superficie ¿no? de un de un recipiente pues si si tú estás si tú tienes más escala guardando yo que sé aceite pues vas a necesitar menos material para los recipientes que tu competidor más pequeño ¿no? pues eso es una economía de escala por pura física pues cuando esas economías de escala que consigues al crecer lo que haces es devolvérselas al consumidor en forma de menos precios o mejores servicios es cuando consigues ese ese ciclo de realimentación en la que le das mejor servicio al cliente y entonces creces más y entonces le das mejor servicio y entonces nadie puede llegar a competir contigo y esto ¿esto cómo lo relacionas con el tema del flywheel por ejemplo que crea Amazon o cómo es la propuesta de valor de Costco que más o menos Amazon está medio imitando con su servicio de Amazon Prime porque en el fondo es lo mismo Sí los ejemplos que ponía él precisamente eran esos dos Costco y Amazon ya desde hace muchos años de hecho él cuando dejó él dejó de gestionar el fondo de inversión porque no le parecía bien al regulador que que estuviese tan concentrado el fondo de inversión no le parecía prudente pero él es lo que quería creía correcto entonces cerró el fondo pero con unas instrucciones claras a los inversores poned vuestro dinero en estas tres empresas en Bersa y Hathaway en Costco y en Amazon a largo plazo y ya está y y han ido muy bien y su fundación sigue teniendo ese portafolio de tres empresas y ya está entonces sí en el caso de Costco no solo tienen esas economías de escala compartida sino que tenían mucho crecimiento por delante entonces él tiene una tesis de inversión de 2005 que se llama así Costco de Perpetual Growth Machine que se puede encontrar también en internet se puede descargar y está genial esa tesis de Costco de 2005 porque Costco lo que hace es cobrar lo que tú dices una especie de suscripción ¿no? una pagas por tener una tarjeta al año por tener el acceso a los supermercados y y tú sabes que cuando vas a llegar a Costco vas a conseguir la mejor relación calidad-precio primero vas a conseguir pocos productos porque el tema de tener mucha selección para Amazon es importante pero en otras en otras ocasiones es un dolor para el consumidor final el tener que elegir entre muchas opciones y luego sabes que lo vas a conseguir al mejor precio porque Costco no reduce los márgenes al máximo en las ventas Costco lo que gana es con esa suscripción anual y así consigue lealtad y consigue precios bajos y y consigue recurrencia consigue escala y consigue precios más bajos porque puede negociar mejor pues eso hasta un nivel extremo y lo que hace es repetir repetir el proceso muchas veces y extenderse por Europa extenderse ahora por China y y y y lo interesante es que es algo conectándolo con Terry Smith que choca un poco con la realidad contable no es intuitivo si lo piensas en el fondo al principio a corto plazo claro lo que estás haciendo es tu ventaja va a durar más y tu crecimiento también va a durar más pero no estás ordeñando la vaca ahora entonces tu contabilidad es mucho peor entonces el ejercicio mental que hace Nick Sleep es como vale ahora Costco no me acuerdo en qué año era hace muchísimos años pues igual cotizaba 30 veces beneficios y dices jolín pues que que negocio de venta al poder menor más caro ¿no? ¿para qué voy a invertir en esto si tengo otras más más baratas? el ejercicio que él hace es vale Costco podría ahora subir los precios para tener los mismos márgenes que Walmart o que o que o que otra gran empresa ese 2, 3, 4, 5% y y cobrar ese dinero y recibirlo sí y sus beneficios serían tanto y entonces en vez de a 30 veces se cotizaría 10 veces beneficios sí vale muy bien pero sería mejor empresa Costco en ese supuesto tendría más o menos ventaja tendría más o menos crecimiento futuro entonces lo correcto para Costco es seguir con su estrategia y seguir creciendo aunque no estés ganando ahora ese dinero entonces digamos que tú ahí tienes que hacer un análisis pues más cualitativo de cuál es el poder de precios potencial de Costco o cuál es o qué prefieres ganar más ahora o que la empresa tenga más posibilidades de perdurar y más posibilidades de competir y más posibilidades de estar muchos más años ¿cómo lo ves? y esto mismo aplicado a Amazon porque sé que lo controlas un montón y en el fondo es la misma imitación de modelo de economía de cara compartida en Amazon con su prime no y Costco una de mis principales posiciones también es Costco o sea que la llevo teniendo desde hace ya bastante tiempo a ver una de las cosas que no sé si era no sé si lo leí en una carta de Jeff Bezos creo que creo que la leí pero no me acuerdo también ver al consumidor como no sé si como un accionista más pero sí como una pieza del quesito que se le está repartiendo parte de lo que se está generando por ese flywheel positivo ¿no? muchas veces somos un poco egocéntricos cuando somos accionistas ¿no? porque decimos vale todo ese dinero que se está generando por ese flywheel tiene que ir a parte de los accionistas ¿no? y y a los directivos a los trabajadores pero y el consumidor ¿no? muchas veces este tipo de empresas tienen su gran éxito porque el propio consumidor percibe que se le está ofreciendo mucho más de lo que le están ofreciendo otras empresas de la competencia o sea no habéis tenido nunca la sensación por ejemplo cuando tú pides algo a Amazon que de repente te dan dices madre mía pero como me lo pueden esto enviar lo que se estarán gastando para enviarme esto en menos de un día o en un día luego si tengo cualquier problema me lo descambian fácilmente esto empezó a hacerlo Amazon y ahora ya lo está copiando todo el mundo a la vez las Zaras de turno también intentando hacer esto pero igual con Costco o sea cuando Costco por ejemplo triunfan tanto sus gasolineras que se crean grandes colas porque los precios son mucho más ajustados o triunfan tanto en Costco no sé el darte de comer los menús estos baratos es que la gente va a comer al Costco directamente en su restaurante en su bar o como le llamemos ahí cafetería al fin y al cabo es siempre mirar exclusivamente por el bienestar para que ese flywheel positivo siga rodando eso hay muy pocas empresas que tengan esa visión de largo plazo a la hora de llevar a cabo esto porque la mayoría de las empresas lo que miran y presionadas muchas veces por los accionistas es por el cortoplacismo es por no diferir esa rentabilidad para el futuro sino siempre que se vea ampliado con grandes márgenes es lo que estábamos hablando antes de Terry Smith Terry Smith es una persona que por ejemplo prima mucho grandes márgenes grandes retros sobre el capital invertido un gran cash conversion etc y claro te choca completamente porque este tipo de empresas tú ves a Costco y tienen márgenes de beneficio neto de free cash flow del 2% sobre ventas del 3% claro y de hecho tu margen es mi oportunidad la frase mítica si tú tienes mucho margen yo te lo voy a hacer casi sin margen mientras el mercado me lo permita sigo apostando a largo plazo y de hecho claro ¿qué pasa? que tienes que tener una escala muy grande o sea es que para eso y tienes que tener una idea de ir hasta el final frente a la competencia que no se va a atrever a ir hasta allí es decir incluso tú lo puedes pensar a nivel de emprendimiento a nivel personal que tú dices madre mía pero mientras ha pasar hambre claro mientras aguantarlo pero hasta qué nivel tienes que pasar claro claro y tener de verdad tener a un equipo directivo que tenga las cosas clarísimas ¿no? de que la lealtad de los consumidores y va a seguir estando así de mirar siempre por ellos antes que por nadie más eso es complicado o sea eso no no es nada fácil o sea hacer todo eso y hay muy pocas empresas que lo llevan a cabo pero sorprende a mí me sorprendió de Terry Smith porque también es un un gestor al que admiro muchísimo y parece que que ese pequeñito modelo mental de no lo entendía de sembrar y recoger con tiempo de por medio no lo acaba de pillar y esto es esto es lo mismo no es que no es que esté despilfarrando el dinero aquí a algo o que le esté regalando regalando valor al consumidor en vez de al accionista porque sí o que este gasto en realidad sea una inversión es que es es eso es sembrar es invertir en otra cosa es invertir en lealtad del consumidor es invertir en generar unos hábitos de consumo es invertir en negocios para el futuro ¿sabes? parece que Terry Smith quiere que el cash se esté generando ya y que sea obvio le pasa el caso al Google Paypal por no tener este modelo mental integrado porque te sí y por sí por terminar antes de entrar en Paypal hay un ejemplo muy claro que es el de Geico porque Warren Buffett al final la mayoría de su rentabilidad y la gran parte de su creación de valor ha sido por Geico y Geico es una empresa una aseguradora cuyo modelo de negocio es ese economías de escala compartidas en el crecimiento del sector asegurador y poco más y Warren Buffett te explicaba en una de sus cartas algo que Nick Sleep también explica relacionado con esto que es el ratio de robustez y el ratio de robustez no es más que el pricing power sin explotar Warren Buffett te explica vale de la tarta de valor que se está generando en este año por este negocio asegurador por ejemplo cuánto se está llevando los trabajadores de la empresa cuánto se está llevando el consumidor en forma de mejores precios que la alternativa y cuánto se está llevando el accionista entonces cuanto cuanto más margen tendrías para subir los precios o para conseguir más valor como accionista con respecto al consumidor cuanto más se está llevando el consumidor respecto a ti más ratio de robustez tienes estás ganando menos pero tu tu ventaja es más robusta y más duradera y Geico también ha sido su estrategia durante mucho tiempo y ha perdurado en el tiempo ha crecido muchísimo ha generado muchísimo valor y también se me ocurre el ejemplo de las agencias de rating Standard & Poor's o de Moody's en la que gran parte de la tesis es el pricing power sin explotar tú por tener un rating de Standard & Poor's consigues yo que sé 5 millones de ahorro en intereses que si no lo tuvieras y sin embargo el rating te cuesta 100.000 dólares o 200.000 dólares que igual es una barbaridad para lo que es pero es muchísimo menos que los 5 millones de valor que le estás dando al cliente final entonces si tú subes un 10% un 20% ese precio ese coste del rating tú ganas muchísimo más pero el cliente te va a seguir pagando y eso no pasa cuando estás vendiendo acero o hormigón es simplemente eso pricing power sin explotar y a veces son cosas tan tontas que a veces son cosas tan tontas como yo que sé pues que Facebook igual está mostrando 10 o 20 anuncios por persona y día y te das cuenta de que Tencent está solo en 1 o 2 anuncios por persona y día ostras pues eso es margen sin explotar todavía el pricing power sin explotar en el fondo si lo piensas es margen de seguridad con lo cual te estás evitando errores de inversión o trampas de valor entonces exacto pero no está en la contabilidad pero voy a hacer reflexionar sobre una cosa por ejemplo una de las empresas que yo al principio cuando empecé a leer sobre las ventajas de escala compartidas que podría adaptar si me vais a decir a lo mejor que no pero que yo en un principio la pensé fue Netflix Netflix por ejemplo era una empresa que tú dices vale esta gente se está gastando verdaderas burradas de dinero en poder seguir creando contenido y está luchando a través pero tienes que pensar una cosa por ejemplo Costco Amazon Charles Schwab que también es otro ejemplo o como estaba diciendo por ahí Geico son empresas que al fin y al cabo vale tú tienes ya tienes la idea clara de que esa ventaja de escala compartida vas a ofrecer el máximo valor a lo que serían los consumidores vale pero tú lo difícil de esto es que tienes que protegerte de los competidores porque cuando tú por ejemplo vas a aportarle muchísimo valor a esos consumidores de turno puede llegar otro que te copie la misma idea y con más potencia económica o con más trasfondo económico y replicarte el modelo de negocio y destrozarte o sea que además para llevar a cabo tú esta ventaja de escala compartida tienes que tener también un gran foso a nivel de qué de logística como tiene Amazon a nivel de vamos a poner también logística que tiene Costco de balance claro y por ejemplo además es muy llamativo por ejemplo el caso de Netflix porque cuando se ha puesto a hacer un pricing power más agresivo y la competencia se le ha acercado a nivel de ahí ahí es donde te destrozan ¿no? porque ahí es donde de verdad se empiezan a ver las carencias o sea que es muy bonito en el papel decirlo de la ventaja de escala compartida pero luego tienes que tener otro tipo de ventaja que proteja que puedas hacer eso necesitas más cosas claro porque te pueden dar para el pelo los márgenes tu márgenes es mi oportunidad bueno eso también lo han pensado muchos en la historia y han fracasado la mayoría o sea que que ojo que tienes que tener otra ventaja que te proteja para poder llevar a cabo esto o que de verdad haya economía de escala porque hay contenido de Netflix que es fácilmente repartible digamos entre muchísima gente y te has gastado algo que puedes distribuir en gente en muchísima gente que te paga una suscripción pero luego hay contenido que es muy local o que tienes que doblar y luego hay contenido que al de un año o dos años se queda obsoleto ¿no? y tienes que volver a invertir en ello bueno y que como vean tus propios clientes como vean que tu producto es bueno claro a lo mejor yo el otro día puse en Twitter ¿qué pensáis de que pongan anuncios en Netflix? bueno si visteis me contestaron 150 personas muchos diciéndome que a nivel ideológico se estaba yendo a otro lado o sea cada uno tenía una consideración diferente de lo que era el producto o el servicio y claro ahí es otra cosa que no se te tiene que perder de vista ¿no? es que una tesis de inversión al final son mil cosas eso es lo que tú dices que la competencia sea racional y que no que no quiera destruirte a toda costa o que no compita de tú a tú ni de contigo que no tengas algo diferencial o que decías lo de lo del contenido lo del sesgo ideológico y tal sí es que es a lo que íbamos o sea la tesis de Netflix era estos si siguen creciendo así en número de usuarios y pueden de verdad subir precios porque están cobrando menos de lo que deberían como Amazon Prime hace tiempo y entonces se convierte esto en estos márgenes pues entonces a un múltiplo X Netflix vale tanto o está infravalorada o lo que quieras pero claro hay una sensibilidad enorme en esa tesis de inversión primero a la estrategia lo que tú decías y luego hay inconsistencias en la estrategia de Netflix se basa en esto y ahora sin embargo vamos a meter anuncios pues a los inversores les asustas con razón y luego lo que hablamos de la lealtad un suscriptor leal es muchísimo más valioso que uno que no lo es entonces había tesis de inversión de Netflix en las que valoraban cada usuario pues por mil dólares pues porque porque la pérdida de usuarios trimestralmente o anualmente es muy baja entonces va a ser muy recurrente el usuario porque se le añade mucho valor porque no quiere cambiar porque tiene peores alternativas y entonces vale mil dólares cada usuario y si está creciendo tantos millones de usuarios al año pues se está creando no sé cuánto valor al año así que tal eso en cuanto pierdes suscriptores o en cuanto subes el precio y se te van todo eso se derrumba y una diferencia y una diferencia de lealtad puede significar que el valor por usuario no son mil sino que son trescientos dólares por cada uno entonces hay que ver la sensibilidad de las tesis de inversión pero si lo pensáis para una inversión a muy largo plazo de lo que estamos hablando es que es esencial también lo que es el producto que tú ofreces el valor la facilidad que tienen de copiártelo y yo siempre un esquema mental que tengo es en general el contenido cualquier tipo de contenido lo distribuyas como quieras en el fondo es más fácil de copiar que otro tipo de cosas y en el fondo si lo pensáis Netflix que por cierto lo de debate entre publicidad y no lo tienen hasta los dos propios CEOs de la compañía tienen ese debate interno pero es que si lo piensáis Netflix al final genera contenido y en el fondo es casi de marca blanca o sea no es un contenido con unas propiedades intelectuales muy fuertes como Disney es casi contenido que incluso hasta lo generan ahí algunas veces rápidamente otros lo compran pero no genera tanta adherencia ¿y a dónde quiero ir a parar? ¿dónde quiero ir a parar? para mí el contenido audiovisual y también incluyo aquí los podcasts la música etcétera en el largo plazo es muy commodity y el software que tampoco tiene un valor que sea muy complejo que tenga mucha investigación también se vuelve commodity entonces para una inversión a muy largo plazo a mí me gustan las cosas que no sean tan fáciles de copiar por ejemplo creo que es mucho más difícil de copiar la tecnología que tienen las máquinas de ASML que la generación de contenido de Netflix por decir algo ¿por qué? porque es mucho más difícil de copiar aunque le metas todo el dinero del mundo aunque le metas toda la gasolina del mundo no le copias las máquinas en menos de 4 años o 5 por lo menos entonces ahí está el tema sí a mí lo que me preocupa es el mercado final del entretenimiento y de la atención que muchas tesis de inversión al final acaban en eso incluso algunas que tenemos en el fondo pues como Facebook o como Nintendo o como Spotify al final la gente en su día a día tiene una cantidad de horas menos las que duermes menos las que trabajas menos las que tal tienes una cantidad de horas de atención disponible y hay mil cosas que compiten por tu entretenimiento mil cosas desde jugar a la play a dar un paseo a escuchar música a mil cosas entonces todas estas empresas e incluso Disney y tal al final están en el mercado del entretenimiento y es un mercado muy competitivo y muy duro entonces la tesis tiene que ir por otro lado por cosas irreplicables o por una experiencia concreta o por una propiedad intelectual concreta o por intentar resacar continuamente petróleo de la nostalgia o lo que sea pero es sí es un mercado final muy duro pero es una delgada línea que muchas veces hay que ir con cuidado porque estas ventajas de escala compartidas cuando también depende mucho de la valoración de los propios clientes y los propios clientes la valoración imaginemos Costco ¿no? Costco al fin y al cabo es un supermercado mayorista o sea no tiene nada del otro mundo se ha creado un un aura de que parece ser que ahora es un poco más in entre incluso tú te metes en YouTube y empiezas a ver a mucha gente haciendo la compra en Costco como que fuera algo que bloguear no ves a gente haciendo la compra en Mercadona en Carrefour o sea son tonterías de esas pero que bueno y Amazon algo parecido pero tú ponte en la piel de que de repente pues salga alguna partida de alimentos mal desde Costco y esa valoración de los de los clientes de verdad baje o en el caso de Amazon de que de repente pues empieza a decir que hay explotación de sus trabajadores y incluso están saliendo amenazas de temas sindicales etcétera o sea que que al fin y al cabo estas ventajas de escala están muy bonitas cuando funcionan pero de repente cae tu producto o la valoración de tu producto por parte de los consumidores y por mucho que se lo dejes barato pues en este mundo de redes sociales en este mundo en el que la información va a pasos rapidísimos ¿no? pues siempre es un riesgo o sea que es es multidisciplinar cuando tú tienes que mirar una tesis tienes que mirar como ha dicho Emérito más cosas o sea no no solo voy a buscar esto y ya está y todo lo solucionado y vamos a estar 10 años ganando dinero y con unos retos sobre el capital invertido muy por encima de nuestro costo de oportunidad no hay multi hay que hacer multitarea ¿no? hay que mirar más cosas y la fidelidad de la gente es lo que tú dices es mucho menor de lo que muchas veces lo parece y nos estamos olvidando del tema de los empleados porque en el caso de Costco o de Tesla es muy claro que los empleados están contentos y que son casi evangelistas de la empresa y que la defienden y te la cuentan y te la explican y están apasionados por su empresa en el caso de Costco pues porque tienen muchos beneficios y muchas muchas ventajas muchas facilidades y con Tesla también entonces también no solo tienes que tener al consumidor contento y estar enfocado en el consumidor sino a los trabajadores contentos y añádeles ahora que te demandan hasta stock options es decir es que yo estuve viendo el otro día investigando un poco más a Amazon de que la medida que tomó que va a tomar para este verano por ejemplo hacer el split es decir de rebajar gran parte también venía motivado porque los propios empleados estaban viendo como una especie de oye que nos están ofreciendo empleo en otras grandes tecnológicas que sus acciones no paran de subir y que su compensación a través de stock options pues de verdad estamos ganando muchísima pasta y aquí tenemos a Amazon que trabajamos igual o más en la empresa y que nuestra compensación a través de estas stock options sigue plana durante dos o tres años o sea es que es una evolución o que la parte de tu sueldo que iría a comprar esas acciones con descuento no da cada mes ni para una acción entera porque cotiza demasiado alta entonces los splits de Tesla por ejemplo no son para que suba la acción ni para nada es por el tema de los empleados es que puedes echar la cuenta de incluso un empleado lo hacía de cuando llega a cierto punto empieza a ser poco eficiente para la compensación de los empleados por el sueldo medio y demás y relacionado con esto que hablabas de la importantísima lealtad del propio cliente y también del empleado yo me estaba leyendo estos dos últimos meses un libro que se llama me ha gustado mucho se llama la estrategia del lujo en inglés que en sí mismo el libro ya vale bastante caro hablando de estrategia del lujo y en el fondo te das cuenta como ese marketing que muchas veces no se entiende muy bien muchas marcas por ejemplo te sacan como productos premium y no es lo mismo hacer un producto premium que una estrategia enfocado en crear una cultura de lujo y de lealtad del cliente como lo hacen marcas como Apple como LVMH en diferenciarse de esa forma para conseguir ese enganche de lealtad sí hace poco estaba repasando un libro que tengo aquí en la biblioteca de hace años y era barato además que se llama BrainFluence que te recopila un poco todas esas estrategias de neuromarketing y tal y una de ellas era precisamente eso a veces yo que sé un vino muy caro no lo ves de la misma forma que un vino barato aunque sea el mismo rebajado entonces hay estrategias empresariales que son para para algo directamente caro y y en otras ocasiones pues ser más barato es un beneficio para el consumidor y en otras ocasiones ser muy barato y digamos que invita a preguntas y a desconfianzas no pero además las nuevas generaciones a mí me sorprende mucho sobre todo la generación Z que que están muy motivados por el lujo o sea incluso tú ya ves vídeos en YouTube de cuánto vale tu outfit tú empiezas a darte cuenta de que el VNH está en todos lados 200 euros los 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 bolsos de Viking de Hermes que eso que eso se te va a la cabeza las las chicas que a lo mejor les gusta mucho la moda y tal muchas de ellas de verdad se pegan por por adquirir un Viking o sea es decir que es que ojito que hay un un submundo ahí increíble que es otro círculo de competencia que te tienes que ampliar porque muchas veces yo yo le pregunto a mi novia sobre muchas cosas que yo no entiendo en absoluto y que me y que me dice no pues es que esto es así o de cosmética o de tal que yo los veo completamente irracionales pero que hay ahí un mercado y una subcultura increíble Nike o Nike y es igual o sea también con el tema de las de las deportivas de cómo la gente paga verdades barbaridades por la Save Jordan que han salido nuevas y hay gente que tiene habitaciones enteras llenas de zapatillas y que esto se está revalorizando con los bolsos igual o sea que es que al fin y al cabo muchas de estas empresas con esa cultura que están proyectando están haciendo que sus propios consumidores inviertan o vean que sus productos son activos es decir como si fuera un coche de lujo como si fuera o sea y eso es yo no sé hasta qué nivel pero esto con el tema de las redes sociales de Instagram de todo ello se ha potenciado hasta la estratosfera cosa que antes sí tú podías tener marcas de lujo podías tener buenos trajes podías tener buenos autos pero es que ahora mismo ya son modelos limitados de X por eso lo que estábamos hablando antes de la relación de este mundo de la apariencia de estas nuevas generaciones del sector lujo y también luego el tema del metaverso pues claro ahí es que hay todo un nicho de oportunidad también enorme y es solo todo una narrativa o sea no es es narrativa no hay nada más es puramente es una estrategia realmente si lo piensas como una estrategia muy compleja y también de apostar en largo plazo porque es te hago publicidad que no te esfuerzo a comprar o sea no es hacer un que le llaman un push market tienes un pull market tienes que crear una imagen de marca invirtiendo en publicidad durante muchos años luego unidades limitadas logotipos pequeñitos para que los propios gente que entiende de lujo lo detecten pero el resto de personas no y ahí hay un montón de marcas yo tenía por aquí en el guión pues desde Dior Harman Hermes Luxottica la marca Ray-Ban Kering la de Valenciaga el VMH Porsche incluso de cruceros también o sea Ferrari Tiffany's o sea hay un montón de empresas que Tesla también Tesla Apple con Tesla Apple perdona de mérito tú Tesla que sé que estás superpuesto yo siempre tenía un poco la disyuntiva que creo que lo hace un poquito peor que Apple en este sentido es decir Apple siempre ha usado la estrategia de lujo para posicionarse en el sector medio alto calidad alta pero también precio alto sin embargo a mí me rompe un poco Tesla porque parece que vende ese marketing porque no hace marketing pagado como tal pero hay cosas que yo creo que en precio están demasiado bajo para lo que es la estrategia general ¿tú cómo lo ves Emérito? Sí porque el enfoque es distinto el enfoque es distinto o sea siguen teniendo siguen teniendo coches como el Model S o como el el Roadster que fabricarán en teoría el año que viene y tal que sí que son más de señal de estatus e incluso un Model 3 siempre ha sido un poco lo decían hasta para ligar más pues yo soy tecnológico soy moderno soy verde y me preocupo por el medio ambiente así que me compro un Model 3 y ligo más o sea porque hicieron hasta una hasta una encuesta ¿no? de con qué coche ligabas más pues bueno cosas así pero bueno como ellos lo que tú dices como ellos no hacen publicidad sino que se la hacen otros pues digamos que simplemente intentan hacer el mejor producto posible y que se venda solo pero es que no es esa no es ese ni siquiera el enfoque el enfoque es mover todo el sector del transporte a modo sostenible y para eso tienes que reducir al máximo posible el coste por por milla y y para eso es que ni siquiera o sea la visión de Tesla siempre es más amplia de lo que uno piensa uno está pensando en los coches y sin embargo la forma de reducir el coste del transporte y que sea sostenible es pues la conducción autónoma pero es que ni siquiera es ya un tema de la conducción autónoma sino que o sea digamos que en la curva de adopción de los la curva de adopción de los coches eléctricos que es lo que todo el mundo está pensando ahora y está en sus inicios es enana en comparación con la curva de adopción de la conducción autónoma y la cantidad de valor que se puede extrever de ahí eso es mucho menor que la curva de adopción de la energía y lo que puede suponer el tema de las baterías y con energías renovables y eso palidece ante la idea de los robots con inteligencia artificial es una deriva de hacer un holding si lo piensas es una deriva de convertirse en holding bueno mira tú ponte con el tema de optimus o sea es que ahí tú puedes derivar o sea de repente si tú tienes un si desarrollas la inteligencia artificial incluso lo dijo más hace nada de que oye de que aquí podría haber una oportunidad mucho más grande que incluso los coches es decir esos propios robots y además a nivel de lujo también o sea de tener un acompañante con diferentes prestaciones con diferente nivel que te acompañe que bueno es que ahí se abre otro mundo sí o sea tu mercado potencial es el es el trabajo es prácticamente todo el planeta y no sólo eso sino lo que todavía no existe porque gracias a a esos robots se podrán abrir nuevas nuevas opciones y nuevos trabajos que por el coste al que están ahora con una persona no se pueden hacer pero digamos que no sólo tienes un mercado gigantesco por delante sino que amplías el mercado amplías la economía mundial o sea que eso es otro nivel y no se valora en nada me gusta tu modelo porque es eso me cambió un poco con los años es que en el fondo Tesla no es una visión de marca de lujo sino todo lo contrario es una quieren lograr el propósito de pues eso de hacerlo más sostenible y para eso tienen que llegar a todo el mercado no es un posicionamiento de marca de lujo no es la estrategia desde el principio hacemos un coche súper caro deportivo para demostrar que los coches eléctricos no son un carrito de golf y que pueden competir en prestaciones con el resto lo fabricamos y lo hacemos carísimo que solo los ricos lo puedan comprar y con el dinero financiamos la producción del Model S y ahí llegamos pasamos de los cientos o de los miles a las decenas de miles de coches al año y con el Model S que es un sedán que es una berlina así todavía cara y tal pues financiamos el Model 3 y con el Model 3 financiamos lo siguiente o sea es ir aumentando el volumen para de verdad suponer un cambio pero la estrategia correcta es esta de lo más caro y exclusivo a lo más barato es el camino de hecho el nuevo coche que van a fabricar en 2024 pensado para que sea un taxi autónomo que no tendrá ni volante ni pedales ni nada está pensado para eso para minimizar el coste por kilómetro a todos los niveles no sabemos si lo venderán o si lo mantendrán por una flota propia pero el coste de fabricación va a ser menor que un Model 3 y ya sabemos puede que incluso puede que sea un poco como un ciber track en forma Model 3 no lo sé pero va a ser y bueno si te ves la biografía parece que la tendencia que por lo menos lo que le gustaría lo más y nos estamos centrando mucho en lo más por el tema de cultura pero parece que su deseo sería como juntar todas las patas de la mesa es decir y aquí digo juntar Tesla SpaceX Neuralink Boring Company todas las que tiene SolarCity etcétera bajo el mismo paraguas incluso hacerlas privadas por el tema del foco en el largo plazo y no tener que reportar a tan a corto plazo al mercado creo que sería su sueño no sé si lo podrá hacer o no si va a salir así pero es un poco lo que subyace en la última entrevista en la última entrevista se lo preguntaban abiertamente de oye mira si al final lo que estás diciendo es cuál es la misión de Tesla o de tus empresas al final no es la transición energética o tal al final la visión que tiene él es garantizar que el futuro sea mejor ¿no? y porque le decían oye y lo del robot ¿por qué? y lo de la inteligencia artificial ¿por qué? lo de SpaceX ¿por qué? pues es un poco eso garantizar que el futuro sea mejor de distintas maneras entonces eso parece que esa visión la puedes poner debajo del paraguas de una sola empresa y y se lo preguntaron y de hecho este tuitero Dave ¿cómo se llama? bueno es igual bueno sí yo creo que es arroba hey Dave 7 ¿no? es un muy famoso un youtuber sobre cosas de Tesla lo propuso y Elon Musk le dio a me gusta y un año después que ha sido hace pocas semanas puso como una carita como respondiendo al tweet como me estoy acordando de esto y hace poco resulta que ha registrado tres empresas que se llaman X Holdings 1 X Holdings 2 y X Holdings 3 que es justo el nombre que daba este youtuber a esa posible empresa madre de todas las empresas de Elon Musk lo que pasa es que en esta última entrevista él ha dicho que es un poco complicado por lo que tú dices porque siendo privado tienes muchos problemas regulatorios y judiciales y reportes y tal y tiene más problemas siendo cotizado tienes estos problemas siendo no cotizado o no dice que la base de inversores es distinta de Tesla o de SpaceX yo no estoy tan seguro porque hay mucha gente que es inversora de Tesla que le gustaría ser inversor de SpaceX yo incluido y que convulga con su visión pero es verdad que en general decía él que los analistas de Wall Street no tienen como horizonte temporal la conquista de Marte por ejemplo imagínate un descuento de flujos de caja a 2040 para ver si o 2050 para ver si llegamos a Marte él decía que quería bueno él decía que quería conseguir que el inversor minorista fuese inversor de SpaceX no sé lo que hará o si simplemente hará una IPO de Starlink o qué pero lo de lo de unirlas en todas no lo sé parece que no lo tiene claro todavía estos holdings que ha registrado parece que son de momento para vehiculizar la compra de Twitter para que inversores externos tengan el 49% de esa empresa él tenga el 51% de Twitter a través de este de este holding para para comprar Twitter pero puede que en el futuro una de esas tres X holdings sirva para unirlas todas a mí me gustaría porque sería como un Tesla con un Other Bets dentro incluso dentro del mismo Tesla ya lo está haciendo un poco con varias varias patas así que sí sí ya hay muchas la inversión en Tesla me empieza a gustar yo no estoy invertido y creo que Luis tampoco pero nos empieza a gustar un poquito más porque ya no he estado ya no es tanto hardware ya no es tanto el negocio de bajos márgenes sino que empieza a haber software de por medio empieza a haber plataformas empieza a haber otras propuestas que te diversifican un poco el riesgo claro pero eso había que haberlo visto antes y haber profundizado un poco más eso es lo que tiene llegar un poco tarde no al final ayer hice la cuenta cuando invertimos en 2018 un precio medio de unos 250 dólares pre-split que serían 50 dólares ahora con el último reporte trimestral anualizado por 4 compramos en 2018 Tesla a per 3 con algo de ahora de 3 años después y todavía no está todavía sigue creciendo lo bestia todavía está en los inicios y todavía está sin monetizar todo lo importante y el software y todo pero al final es nuestro trabajo como inversores intentar estimar aunque sea 3-4 años por adelante moviendo otro tema chicos penúltimo tema que quiero sacar en este podcast para que no tampoco quede eterno hemos comentado antes muy de pasada el tema de entornos descentralizados y hay una palabra pues que ha cogido mucha fama en este año este último año es todo el tema que tiene que ver con la realidad aumentada la realidad virtual y el famosísimo metaverso comentaba varios inversores incluido creo que vosotros dos también lo habéis comentado algunas veces que yo también lo comento en algún podcast que creo que no es algo que vaya a suceder a corto plazo posiblemente empecemos a tener algo más interesante de la próxima década pero todavía hay bastantes problemas técnicos hablaba de mérito en alguna charla que veía poco funcional ya no el tema de resolución o refresco de la pantalla que es un tema en sí mismo que el propio Zuckerberg lo cuenta en los podcast estos que han comentado porque al final el reflejo de pantalla si no es suficientemente rápido te acabas generando marea aunque te acabas acostumbrando pero un problema es la distancia de la pantalla a los ojos y creo que en ese sentido también hay soluciones técnicas como poner Head Up Display como proyecciones a infinito que no tienes la pantalla tan cerca o sea es una proyección hacia lejos pero mi reflexión con independencia de todo esto creo que que utilidad o sea que futuro le veis a todo esto como vector de crecimiento porque muchas veces para que una tecnología arraiga o arraigue o crezca tiene que ser como 10 veces mejor de la alternativa que podrías hacerlo sin sin esta tecnología ¿cómo lo veis? ¿qué reflexión tenéis vosotros? a ver yo tengo por ejemplo las Oculus que las compré para hacer trabajo de campo casi es decir las llevo utilizando pues desde hace varios meses todavía yo creo que está muy verde todo es decir ese optimismo con con la realidad virtual con el metaverso yo todavía no es un no es una realidad yo ya te lo digo te lo digo yo como una persona que soy ajeno que no soy un early adopter que no soy una persona motivadísima con la realidad virtual sí que lo estoy tomando como una persona de a pie que se ha comprado esas Oculus y que sí que está muy bien para fardar que sí que se las puedes enseñar y la gente flipa los primeros días pero que luego no es algo cómodo es decir estas gafas de realidad virtual no las puedes estar utilizando continuamente además de que yo personalmente también te tengo que comentar que que yo sí que sufría bastantes mareos cuando yo me las ponía o sea después de quitármelas yo igual que otras personas a lo mejor sufrían menos yo personalmente sí que sufría bastante y claro una tecnología que se supone que es para el entretenimiento que es para tenerla durante bastante tiempo y que por lo tanto es disfrutable porque es en ese rato en el que te la vas a poner para jugar cuando vienes del trabajo lo que no quieres es seguir sufriendo es decir lo que no quieres si tú si tú vienes de un día de mucha labor de trabajo y quieres desconectar no quieres marearte no o sea ni cansarte la vista ni además además de que no es cómodo por ejemplo cuando tú te compras las Oculus luego además hay todo un submundo de gadgets de todo tipo para que no te haga daño las correas para que luego tienes que comprar ciertos juegos luego cuando te metes por ejemplo a comprar esos juegos te das cuenta de que todavía es muy limitado el mercado que hay además las actualizaciones de ciertos juegos tardan luego mucho tiempo incluso algunos juegos son bastante cortos todavía o sea que es como estas navidades por ejemplo que triunfaron mucho son como un regalo que es algo nuevo pero que todavía la tecnología no se ve desarrollada avanzada como para poder llevarlo a cabo de manera en masa completo y una adopción y no es lo mismo que estar en unas redes sociales que te enganchan que de repente puedes meterle publicidad a saco porque la gente pasa horas y horas y horas enganchado esto no esto tú lo estás cogiendo durante un tiempo limitado además de otras cosas que la gente no comenta mucho y es que por ejemplo en Europa las casas no son tan grandes como en Estados Unidos es decir por lo tanto el tema del espacio para tú disfrutar de lo que sería esta realidad virtual necesitas un gran espacio en tu casa para no chocarte contra muebles para de verdad que sea que sea algo interesante a no ser que quieras jugar sentado pero a lo mejor le quita la gracia a muchos de los juegos al fin y al cabo eso es mi experiencia utilizando la realidad virtual como un neófito un novato completo fuera de eso puede venir muchas derivadas o puede llegar también yo traje por ejemplo un experto al canal a hablar también de la realidad aumentada que todavía está por desarrollarse y que puede también desarrollarse en el futuro pero por ahora todavía quedan muchos años o sea quedan muchos años para poder desarrollar esto que ya lo puedas ver como algo que pueda triunfar en el futuro a nivel de hardware yo creo que todavía no estamos muy avanzados y a nivel de software es donde está entrando todo el CAPES por ejemplo de meta lo tiene muy claro que ese CAPES irá para servidores irá para porque eso va a necesitar de una infraestructura y de un mantenimiento increíble para poder llevar eso a cabo ¿no? por lo tanto es una dualidad tengo por un lado sé que es una cosa que se va a desarrollar pero por otro lado a nivel de de experiencia de usuario el punto es el siguiente Luis por hacer el ejercicio de ponernos un poquito en a futuro es como en los comienzos de internet cuando le preguntaban habrás visto el vídeo de Bill Gates ¿no? que le preguntaban para qué se veía internet sí pero yo yo estuve yo estuve yo estuve en los comienzos de internet porque yo soy de esa de los que tuve un 386 de los que tenía el modem haciendo y yo estaba enganchado o sea yo me acuerdo que de verdad yo me conectaba a los chats empezaba a buscar en las páginas web era una cosa que yo he nacido con eso con el desarrollo de internet desde cero por lo menos en mi generación nos ha pasado así ¿qué pasa? que con esto a mí no me dan ganas de coger todos los días las Oculus yo mi ordenador era como una cosa que en cuanto llegaba era increíble yo me tiraba horas con el ordenador haciendo cosas no sé si es que a lo mejor la tecnología incluso yo he visto a muchos tuiteros norteamericanos que hablan de su experiencia con oculus e incluso grandes defensores de meta de facebook que sin embargo se han bajado del barco justo por eso que se ha bajado del barco por el movimiento del metaverso porque empezaron a probar esas oculus y no les convencía tanto fuera eso estoy aislando esto de lo que ya sabemos que es una empresa que se nutre de la publicidad que es un oligopolio y que lo que ya sabemos vale de la tesis de facebook que hay yo no me meto pero fuera de esto pues hay cosas que te motivan mucho y hay otras cosas que mejor hablando de tesla que estábamos hablando antes sí 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 en mérito va y le gusta la tesis de tesla va al concesionario de tesla prueba el coche ve la aceleración flipa en colores y lo disfruta como un enano tangible claro es un disfrute automático no tú ya estás es tangible es algo que tú ya estás diciendo guau esta adopción o cuando estábamos hablando del roster cuando se lo presentaban a los millonetes de turno de silicon valley y le presentaban ese coche ya decían reserva me tres si puedes no esto es muy diferente esta tecnología yo creo que es muy diferente y a lo mejor lo que esperaremos es que llegue una nueva innovación que haga mucho más fácil el hardware y que sea mucho más consumible pero a lo mejor no llega esa es la dualidad que yo tengo actualmente como inversor en meta no además de ya todos los en mérito por hacer el ejercicio un poquito de de no la situación actual porque yo creo que más o menos lo tenemos todo claro que esto es como muy muy adelantado en el timing o sea ahora mismo estamos como muy en el comienzo y no hay nada realmente tangible ni que aporte valor a día de hoy o sea no estamos ni en el punto de este de que para qué sirve internet si lo puede hacer con una grabadora no 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 estamos ahí estamos todavía como mucho más antes pero cómo lo ves tú volviendo al tema físico como decías tú antes de los más volviéndola a temas de de sensores y de actuadores qué utilidad puede tener esto a futuro o cuál cuál pues el vector de crecimiento vamos a suponer que ya no estamos hablando de las óculos son unas gafas normales personalizadas para cada usuario y que en el propio cristal de alguna forma se proyecta la imagen o en el propio cerebro me lo invento con un dispositivo mucho más liviano de hecho apple lo que va a proponer dentro de un par de años es eso unas gafas mucho más livianas exacto claro exacto exacto pero eso es realidad aumentada más cuál es el el vector de crecimiento ahí o qué utilidad puede tener en el caso de que la tenga cómo lo ves tu mérito claro yo yo creo que creo que comentabas antes al empezar que lo que le interesa a mar zuckerberg es la intersección entre la informática y la psicología humana que lo explica en una entrevista no no sé si fue en la de lex friedman entonces en esto de la realidad virtual en la realidad aumentada la cuestión más que cómo cómo está la situación actual que estoy de acuerdo que está muy verde es si estás de acuerdo con su visión general que es que que es importante que valoraremos como personas en nuestras interacciones una mayor sensación de presencia es decir el pasar de las simples pantallas y la mirada incluso y el chat y el vídeo y la mi la video llamada y tal el pasar a una sensación de presencia mayor para interactuar con personas lo más realmente posible aunque no estemos ahí entonces yo creo que eso esa visión yo creo que es correcta y que vamos hacia ahí lo que pasa es que hay muchos muchos y muchos problemas a resolver uno directamente es de infraestructura de invertir muchísimo dinero en lo que decía luis de de en servidores en chips en fibra óptica en redes de 5g en mil cosas para conseguir una realidad virtual en alta definición concurrente en tiempo real con un montón de personas eso requiere muchísima infraestructura que que antes no existía la posibilidad y ni siquiera podíamos hablar de algo así con tipo película ready player one pero ahora pues podemos empezar a coquetear con la idea entonces yo creo que no hay límites a nivel de tecnología o de o de física que impidan eso y que la idea de una mayor sensación de presencia para interactuar con personas de todo el mundo pues que es valiosa y es válida pero lo que decís falta mucho a nivel de tecnología de pantallas de velocidad de internet de actuadores de forma de formas de guantes de sentir las cosas de tocar las cosas de inteligencia artificial para para leer nuestras manos para interactuar con el entorno para crear escenarios en 3d pues está verde pero no lo veo imposible ni lo veo que no sea valioso no lo veo yo no lo veo ni útil ni imposible yo no consideraría lo mejor que la venta que tenga facebook o meta plazos una ventaja competitiva clara con óculos actualmente o sea es decir por mucho que te lo intenten vender que han sido los pioneros en esto del desarrollo del hardware etcétera yo no le veo porque de repente te puede llegar una persona mejor y hacerte el mismo desarrollo a nivel de hardware es decir y lo está y lo está planeando tim cook odia mar shaker pero se odiarán entre ellos y yo creo que que ahí por ahí como inversor a largo plazo pues no te hace sentir tanto otra cosa es quién se va a llevar en lo que sería a nivel software no quién se va a llevar lo que es la plataforma del futuro la android del futuro en el tema del metaverso y ahí pues también está pero es lo que le interesa él claro él como ve que ese camino tiene sentido y puede ser la plataforma del futuro él lo que quiere es no perderse la plataforma del futuro porque al final el negocio se basa en la publicidad y lo que decíamos antes la publicidad depende de la atención de la gente que es que es muy escasa entonces la publicidad está donde está la atención de la gente y dónde está la gente vamos y si está mirando a los periódicos en los periódicos y está escuchando la radio en la radio y si ahora está en el móvil y en el ordenador pues en el móvil y el ordenador entonces él quiere tener una pata metida en en esa posibilidad lo que puede pasar mérito que yo en eso sí que tengo una visión un poco o sea coincido lo que tú dices pero creo que o sea tenemos visión diferente en el sentido de meta y tampoco quiero personalizarlo en meta porque al final tecnología de metaverso y demás puede ser descentralizada o sea no tienen ni por qué auspiciar lo meta ni envidia ni ninguna puede ser un tema general pero particularizando en el caso de meta yo creo que el problema que tiene es un tema de timing es decir que el tema de redes sociales está perdiendo la batalla o sea la ola va bajando ligeramente pero va bajando y el tema de subir el tema de la creciente de metaverso suponiendo que acertara creo que es muy adelantado en el timing o sea creo que es difícil aguantar no sé 10 años hasta que luego te atraccione lo suficiente o sea creo que de timing no no va a conseguir ese vector de crecimiento en mi opinión puedo estar equivocado sí yo creo que yo creo que es lo que opina la la mayoría de inversores y por eso vale la mitad que lo que valía así se ve la cotización y no el doble claro yo creo que esa es la idea que nadie está dispuesto a esperar o que les genera mucha incertidumbre la situación actual del negocio con estas nuevas aventuras e inversión yo creo que en general la inversión que están haciendo ahora es fácilmente reconvertible y es valiosa porque son pues eso capacidad de cómputo y de almacenamiento y servidores de datos y fibra óptica y tal no piensas tanto en estas olas sino oye tú porque sé que además se está comprando acciones constantemente de facebook recientemente y demás tú confías más en lo que es la cultura que oye que si no le sale con el metaverso le saldrá con otra cosa como ha pasado con apple estos años sí creo que no sé dónde decíamos el otro día que el máximo resumen de la tesis de facebook es mar suckerberg tiene 37 años entonces es importante él es importante su edad y su visión sí lo más cuando sufrió cuando estuvo a punto de ir a quiebra con spacex y con tesla y en el fondo quien estás invirtiendo es en la capacidad de lo más de darle la vuelta a la situación sí también podría también podría haber salido mal no porque muchas veces ha estado ahí al límite de hecho una vez no sé si fue en 2008 lo veía tan negro que dijo bueno tengo que decidir entre si lo reparto 30 millones de ahorros de toda mi vida y tengo que decidir entre si salgo a spacex y salgo a tesla o si lo reparto entre las dos y que puede que mueran las dos pero volvemos a lo mismo como para él son sus sus hijas pues no puedes elegir entre hijos entonces al final lo repartió entre las dos y salió bien pero podía no haber salido bien porque en las aventuras tampoco salió tan mal como se está pintando porque él tenía acuerdo ya con larry con los fundadores de alfabet de que si no se lo compraban al final es amigo de todos los millonarios de silicon valley y al final claro la historia del héroe no hubiera quebrado hay una red de seguridad se lo hubiera vendido a larry page ya está te lo hubiera seguido y sólo la imagen de marca buen valía sí pero queda bien contar lo que decía el viaje del héroe queda más potenciado que estoy en 2008 si esto esto es puro storytelling o sea bueno pero en esos momentos de de working capital negativo no trabajando contra ti pues es estresante y ahora porque le ha salido bien pero podría haber salido mal yo yo os decía de record que que yo me estoy documentando mucho incluso en mérito yo le he pedido también mucha información por privado y tú también me recomienda esta biografía y tal y es difícil con todo lo que está escrito no enamorarte de ese señor no a nivel fanático por eso ves que que tiene un montón de un nuevo ídolo de emprendimiento es el ídolo mundial es el nuevo ídolo no pero hay que hay que también pues pensar eso de manera racional de manera fría e igual que por ejemplo yo en anteriores programas cuando he venido contigo también teníamos el debate de meta teníamos el debate de facebook de que tú estabas en el lado contrario yo sin embargo yo veía que la estructura y el modelo de negocio era bueno pues hay que tener frialdad y hay que analizar las cosas como son no y ni no no caer en extremos o sea intentar pensarlo de manera fría y de manera analítica no de cada punto que pueden ser buenos puntos que te preocupan porque en una tesis de inversión a largo plazo joder si te vuelves un talibán de una de una cosa o de otra ahí es donde vienen los problemas que os quería preguntar a vosotros ya que estengo aquí y para aprovecharme de vosotros cuál creéis que son los mayores peros o peligros o riesgos de la tesis de alfabet claramente la descentralización de alfabet claramente y la segunda peor bueno yo creo que es la el propio la propia competencia que le pueda llegar yo creo que la gran amenaza de alfabet en cierto punto también pues el amazon o sea la falta de hardware macho la falta de hardware que no tienen el control vertical de todo y mira y otra mira y le estaban pegando también fuerte ahora mismo a todo el sector publicitario digital justo cuando cuando anunció netflix que se que se estaba pensando meterse en publicidad le pegaron a todo bueno a facebook le pegaron un 78 por ciento de caída en ese día alfabet también de publicidad que va a haber incluso ellos incluso yo estaba viendo es que es muy bueno seguir a tuiteros de eeuu sobre todo porque ellos tienen muy interiorizado la experiencia del consumidor allí en ciertas empresas tecnológicas a lo mejor nosotros aquí en europa pues no tenemos tanta experiencia pero real pero ellos estaban hablando de la antítesis de las antifang no y uno de los que podían venir vientos en contra es que el mercado publicitario a nivel digital que antes estaba acopado solo por alfabet facebook y amazon que estaba empezando a entrar con fuerza ahora de repente hay muchos players que van a intentar limar algo de ahí o sea sony anunció el otro día con el tema de que también quiere meter en los videojuegos en microsoft se quiere meter ahí también es que hay ya tantas empresas que van a intentar limar un poco a poco ese tan que todavía hay disponible que yo creo que de ahí puede venir algo de amenaza aunque todavía les lleva muchísima ventaja alfabet no pero digo por decir algo malo que yo es una de mis principales posiciones pero ya preso por decir algo malo que pueda encontrar que además del propio capital ok si lo piensas tampoco es tan problema porque aunque haya más opciones de publicidad efectivamente hay más dinero que va a publicidad o sea la tarta sigue creciendo aunque aunque perdiera un poco pero es que la posición que tiene de publicidad es la mejor de todas porque aunque le pongas publicidad en los videojuegos no es natural la publicidad de los videojuegos o no es tan natural como tener el liderazgo en las búsquedas en las búsquedas que ahí es donde es esencial o sea ahí es donde mejor entra la publicidad por lo menos hasta ahora entonces no hay la propia regulación también que le pueda venir a nivel de privacidad que esa es otra cosa que sí que pueden meterle el palo o sea y ahí se pueden endurecer muchísimo más las medidas que se tengan que tomar a nivel de de que a ver nuestros datos ahora mismo fluyen gratuitamente por x empresas y no hay una protección de nuestros datos y un derecho como individuos a que podamos cobrar de esos datos o sea y eso va a ser la siguiente disyuntiva que va a llegar y también lo que estamos hablando de la parte web de que de repente se desarrolle otra forma de contenido vía metaverso vía tal en la que no se pueda meter alfabet en el camino o pierda esa posición de oligopolio que todavía queda un tiempo para que eso pase pero que amenaza también lo que decía del tema hardware cuando no tienes el control de toda la pila porque al final cuando no hace la integración vertical apple por ejemplo tiene una ventaja de que tiene el software el hardware entonces tiene mucho control y amazon algunos casos también pero google hay en ciertas cosas que no tiene el control porque google map va sobre lo que vaya debajo youtube va sobre lo que vaya debajo entonces si te cambia la pila de debajo que es hardware software por una nueva disrupción o por lo que sea puede sufrir o sea no tener el control es problema o que apple o que apple le interese meterse en el sector publicitario que creo que le está interesando ya y ahí el acuerdo que tienen con alfabet del navegador por defecto de que le paga grandes cantidades de dinero alfabet a apple por este derecho pero que de repente un día diga pues oye igual que han empezado a joder a facebook pues que lo puedan hacer lo mismo con alfabet es así seguro que mérito tiene más porque no ha inventado en alfabet así que tiene más o sea que apple y amazon son los enemigos definitivos entonces sí 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 no y también me me acorda un poco del tema de alexa y de las búsquedas por voz y que quizá en el futuro hay un mayor porcentaje de búsquedas por voz que que escritas no que la voz tiene ha mejorado muchísimo porque te digo que yo me dedico a investigación en eso y en lo que es la mejora de reconocimiento de voz y sintetización de voz es asombrosa pero el porcentaje de búsquedas en voz con las plataformas actuales no es predominante a día de hoy y ahora os hago una pregunta a vosotros que por un lado yo sé que tú tienes bastante de alfabet por otro lado él sé que tiene bastante de tesla a nivel de inteligencia artificial con lo que se está desarrollando es una de las preguntas que me queda siempre de quién va a ser el player que de verdad lleve la delantera en esto porque no me queda muy claro después de ese desarrollo del tema de inteligencia artificial de que se habla mucho de que sí de que alfabet está dando grandes pasos de que tesla va a otro nivel de que no sé amazon o cuál creéis bajo vuestra experiencia que habéis estudiado que que está por delante y que tenemos que prestar atención a ver yo yo por lo que entiendo que a mí me interesa investigo lo que puedo pero pero sé lo que sé no me sí que intento hablar lo que puedo con mi hermano que que es ingeniero de inteligencia artificial y que trabaja de ello y y ahí y ahí puedes aprender más pero es un sector muy cambiante yo lo que veo es que nadie va a ser el líder de del lenguaje del inglés no en general pues con la inteligencia artificial pasa lo mismo el tema de las arquitecturas y las y los algoritmos y las y tales digamos que es casi código abierto sea obviamente cada uno se se reserva sus pequeños secretos pero no no hay mucho que rascar ahí y la innovación digamos que va todo el mundo a la par con los transformers con las y también un poco la discusión de no de estos estos mega modelos que están ahora de moda con miles de millones de parámetros no con con redes neuronales gigantescas pues también hay muchos análisis de de qué es lo óptimo y lo que se está descubriendo es que la mayoría de redes neuronales están infra entrenadas aumentan el número de parámetros porque sí y y ese no parece ser el camino que venga la red neuronal más grande es la que gana y ya está yo creo que lo más claro es que es la utilidad y la inteligencia de una red neuronal es directamente proporcional a la cantidad y calidad de los datos que sean muchos datos y que sean relevantes y que sean diversos entonces no es que alguien vaya a ganar o sea google es una inteligencia artificial de de búsqueda y de recomendación en internet y se nutre de internet y es el mejor en eso y ya no lo vas a vencer en eso pero digamos que google por por ser el mejor en inteligencia artificial no no puede vencer a otro que ya tenga datos relevantes de otra cosa distinta no pues como el tema de la conducción autónoma por ejemplo por pura visión o o mil cosas de reconocimiento de del lenguaje o de imágenes o o cosas concretas en las que tú no tienes tú tienes una desventaja en datos entonces yo creo que irá por por sectores que no va a ser una gran tecnológica a la que se lleve el pastel de toda la inteligencia artificial de mi mi opinión luis con esto que es un poco también muy parece mérito pero en el fondo yo lo que distingo la ia es como la herramienta para construir productos o sea la clave es producto vale y para hacer el producto basado en inteligencia artificial es como de bueno es tu algoritmo o como de bien aprende y el problema de todo lo que aprende es que aprende muy rápido al principio pero luego rápidamente se vuelve asintóticamente logarítmico o sea deja de aprender de forma lineal y que siga aprendiendo de forma lineal es súper complicado y en el fondo depende de tres palancas depende de la potencia de cómputo que crezca de forma exponencial que eso se logra se puede hacer con la nube con las infraestructuras se puede hacer que los algoritmos vayan mejorando idealmente de forma exponencial también se está logrando los últimos 50 años la evolución de los algoritmos ha sido exponencial y la tercera pata que falta y es lo difícil es que el corpus de datos etiquetados crezca de forma exponencial también y ya no digo de datos digo de datos etiquetados o sea es decir por ejemplo youtube vale tiene audio pero no tiene la transcripción de los vídeos a audio por humanos si cuando lo suben los usuarios a mano el otro lo hace con su sistema de reconocimiento entonces para que eso mejore necesitas datos etiquetados y para hacer datos etiquetados normalmente necesitas productos porque los propios productos haces que los usuarios te lo etiqueten sin que se dé cuenta el usuario bueno el centro es muy técnico pero como el captcha o por ejemplo la gente conduciendo el usuario te está etiquetando la muestra lo que ve en la cámara lo etiqueta en esta posición gira a la derecha en esta gira a la izquierda google por ejemplo para para ver si es un humano o no te pone el captcha este de dónde está la moto en la imagen y los usuarios al pinchar están etiquetando el conjunto de entrenamiento entonces cuando tú tienes productos que funcionan puedes hacer que funcionen todavía mejor si tienes suficiente masa crítica de gente que te esté etiquetando entonces a día de hoy quien tiene la delantera a día de hoy es google pero por este tema no es por un tema de que tenga mejores algoritmos porque no los tiene están publicados en los papers científicos es por ese tema solamente a mí a mí a mí es que me alucina una de las palabras que dijo los más en la última entrevista del servicio en la charla ted que decía vamos a vivir en la mega abundancia o sea cuando la inteligencia artificial esté desarrollada plenamente y cuando de verdad porque siempre va a haber un desarrollo no pero cuando ya de verdad podamos tener a esos robots que se estaban hablando esos óptimos o cualquiera de esos robots personales que van a quitarnos de esfuerzos a nivel de trabajo físico me llamó me chocó mucho la idea de que todo valdrá mucho menos porque habrá una hiper abundancia de todo lo que es a nivel físico que se pueda fabricar no porque los robots no descansan son 24 horas no qué pasa que además yo me di cuenta que el tema de la inteligencia artificial es como lo del metaverso ahora no que parece que es una frase que se tiene que prostituir todo tiene inteligencia artificial tú ves a la envidia te pone 44 presentaciones de dios mío lo que va a hacer esta gente o sea pero pero por eso quería preguntar porque muchas veces hay más ruido hay que construir la creatividad humana el emprendimiento de que productos construye entonces ahí es la chicha de la cuestión pero ahí es donde ahí es donde podrás potenciar yo creo que ahí es uno de los que estabas hablando de los vectores de crecimiento exponencial digital advertising ahí ya ya estamos viendo que todo el mundo está intentando comerse y parte del pastel cloud computing que ya sabemos que hay tres empresas tres cuatro empresas que se están llevando todo y inteligencia artificial que hay ahí es donde queda un poco como habéis dicho más difuso porque todo el mundo se puede aprovechar a ver quiénes son los que nos quedan el primer paso para llegar a algo de verdad convincente hombre en el tema de la hiper abundancia nuestros abuelos nos dirían que ya vivimos en ella no así que es verdad que hay muchas muchas órdenes de magnitud por eso porque de verdad a lo mejor nos puede afectar psicológicamente bueno ya nos está afectando el sí 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 pero es decir a lo de la inteligencia artificial es verdad que mucho inteligencia muchas cosas se venden como inteligencia artificial cuando en realidad son optimizaciones estadísticas y poco y poco más yo creo que en muchos sentidos estamos en en pañales hay cosas que nos flipan no pues con el último programa de open ya y el dalí 2 es flipante el escribirle dibújame un gato agarrando un queso disfrazado de napoleón y es flipante lo que dibuja eso que hasta a un artista humano le costaría a mí lo que me alucina de envidia por ejemplo cuando mostraron hace nada el tema de ya de traducción simultánea pura y dura en el que tú ya puedas estar comunicándote con cualquier persona del mundo con tu avatar y que y que sea una comunicación fluida o sea es así que tú dices dios mío o sea eso te cambia te rompe todo pero que de repente son cosas muy especializadas no son cosas muy muy nicho y cada vez son más las cosas especializadas en las que una inteligencia artificial gana a un humano no y cada vez serán más pero falta un poco la conexión la comprensión entre distintas cosas y esa imaginación y esa memoria espacial y temporal eso falta por ejemplo los coches de tesla cada vez son mejores y cada vez hay más porcentaje de viajes con cero intervenciones pero al final el coche siempre va como si tú fueses a conducir como ser humano a una ciudad por primera vez es como a ver a ver qué hay aquí a la carretera las personas los coches tal pues voy a girar no sé qué pero tú cuando ya has hecho mil veces el mismo tramo pues tienes cierta memoria de cómo es el tráfico por hay de cómo es la carretera de cómo se conduce en cierta zona y no es como si lo vieses por primera vez todas las veces no entonces hace falta un par de órdenes de magnitud de cantidad de parámetros y de inteligencia y de entrenamiento para llegar a ese punto a esa a esa memoria espacial y temporal que falta en en muchos programas de inteligencia artificial y esa comprensión de del mundo real y de de conectar varias cosas a la vez porque una inteligencia artificial puede ser muy buena pues eso ajustando programación código o escribiendo un código cuando le dices quiero un programa que me haga tal pero si le dices juega al ajedrez pues pues no necesitas otra no otra inteligencia artificial pero digamos que esa generalización se está trabajando mucho en ello lo que estás mencionando mérito es lo que se le conoce como el grounding y también la inteligencia artificial de propósito general que también se está avanzando mucho porque se está avanzando mucho como estas que consiguen claro que consiguen hacerlo bien con ajuste fino que se llama parte de un modelo medio general y haces el fine tuning para que te sirva para otro campo y se está se está avanzando bastante también si si no digo que haya cosas en esa dirección que es la que me interesa falta mucho falta mucho efectivamente quizá lo sobrevaloramos pero que falta mucho cuánto falta mucho pues es que en un proceso en un proceso en un proceso exponencial decir un año más o menos es el doble o la mitad sabes es que esa hiperambundancia por muy optimista que sea más no lo creo no es la siguiente década y la siguiente lo digo lo digo lo digo mirando desde un punto de vista deflacionario es que todo esto yo también lo estoy hilando por lo que estábamos hablando por el tema de que si estamos aquí en inversión más defensiva y tal decir vale si estamos ahora mismo viviendo ayer tuve una charla y fui muy pesimista con un con un doctor en economía aplicada y me estaba comentando y sólo veíamos problemas a nivel de inflación en el mundo y sólo veíamos una situación en cómo protegernos ante esa inflación pero luego te viene en la tecnología que te está diciendo que esto va a ser muy deflacionario no el desarrollo y ahí y ahí me muevo en la encrucijada como inversor a largo plazo vamos a ver claro pero no pero los bancos centrales reaccionan o sea si si imprimen 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 y no aparece inflación nominal en el consumo dicen ves no pasa nada es inflación pasiva debería haber una deflación por la tecnología y nos deberíamos estar aprovechando de ella y los bancos centrales no nos dejan aprovecharnos de ella porque imprimen al respectivo y no entonces nunca nunca nos van a dejar aprovecharnos de la deflación tecnológica al final lo que es aprovecharse no del desfase que dejan unos pues lo cogemos nosotros para poder ser ligándolo con esto y si queréis último último tema que quiero tratar en el podcast y que también creo que está relacionado con la inversión ultra defensiva que es ponernos en el largo plazo sé que hace poquito ha publicado rey dalio un libro yo no me lo he leído he visto su vídeo que tiene media hora explicándolo quiero saber un poco vuestra opinión de cara a eso a la inversión a largo plazo la inversión defensiva la percepción que tengo yo un poco y creo que la tenéis vosotros también bastante parecida es que también rey dalio a lo mejor peca mucho de encontrar correlaciones en todos los lados y luego te lo vende como causalidad y no siempre esas correlaciones tienen esa causalidad ni ese declive es tan claro como ni tan rápido como parece que va que vaya a llegar como lo veis vosotros tiene tiene un sesgo continuo de intentar cerrar el círculo o sea yo 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 lo de verdad me pongo la piel cuando lees a dalio que tú dices el tío tiene que rayarse la cabeza de una manera para que todo le encaje que le tiene que entrar un toc cuando esté en su casa y decir dios mío esto esto no me cuadra no me cuadra voy a leerme los últimos cuatrocientos años de historia de una temática en concreta para que esto lo tengo que ajustar o sea esto tengo que cuadrar de alguna manera esto ha pasado en el pasado ha pasado antes alguna vez no no la verdad es que es un poco cogida con pinzas sí que me me moló mucho eso de que decía en el último vídeo de la caída de un imperio y de cómo llegaba a otro eso en el tema de inteligencia artificial por ejemplo están muy avanzados en china y en muchos aspectos la verdad es que se están poniendo las pilas pero claro es como que venga yo te lo dejo ahí te pongo mal cuerpo y cuando acabará pues no lo sé pero si ya lo he soltado y si llega a pasar bueno seré un gurú más no he acertado no era como estos típicos que te dicen no 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 si al final esto va a caer esto va a caer ya ya pero cuando también no no sé yo el tema de de ra y dalio a mí me encanta su forma de pensar su forma de desarrollar incluso sistemáticamente esto de afrontar los problemas y cómo podría avanzando a diferentes niveles siempre abusa de ese círculo que va subiendo no el círculo que siempre va superando la espiral que siempre sube que también lo utiliza aquí en los ciclos pero en los ciclos no sube sino que se queda siempre horizontal estático pero joder es que si empiezas por un lado consumes mucho a buffet y escuchas a buffet y parece que que nunca va a pasar nada y luego ves a dalio que parece que todo lo contrario no que parece que siempre va a pasar algo luego otra cosa que se sale del tema que me ha preguntado pero que también viene relación el otro día me salió un vídeo de robert kiyosaki que llevaba sin verlo un montón de tiempo y bueno y el señor diciendo que nos vamos a la cabose que lo único está acumulando es oro plata y bitcoin y que todo lo demás es muerte ese exterminio han votado ya sí 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 es como una cosa que yo digo dios mío o sea a ver vamos a ponernos en el centro y voy a intentar no intoxicarme con radicalismos de un lado y de otro e intentar estudiar como hemos dicho negocios que tengan metajas competitivas y que bueno que al fin y al cabo están diversificados a nivel geográfico y mundial no pero es complicado es complicado el tema de mirar más allá de 10 15 20 años porque como lo que estamos hablando si hay ciertas tecnologías que pueden cambiar el mundo como lo vemos en menos de una década o sea como podemos ni siquiera pensar en cuál va a ser el siguiente imperio y cómo puede anticiparnos a nivel de inversión a dos décadas vista es que el crecimiento y la disrupción es exponencial actualmente es muy difícil posicionarte a las dos décadas vista en algo que te pueda proteger y por mucho que la gente diga no pues una cartera permanente no pues un yo soy un excesivo también de estudiar todo esto y no es tan fácil que la cartera permanente vale el oro y quien te dice que no haya un activo refugio mejor que los en este caso como mucho me va a decir mérito bitcoin pero claro a partir de ahí es que todo es o no es que te proteges a través de renta fija pues ya estamos viendo lo que está pasando este año con la renta fija o sea que que está siendo peor casi que la renta variable no sé es todo bastante complejo y más para como para verlo a dos décadas vistas a ver yo he aprendido mucho de ray dalio y le debo muchas cosas y tal es verdad que es poco luces y sombras porque bueno con el tema del oro de esos activos pues como como empiezas estudiando a warren buffett y lo crítico que es con el oro yo sí que tenía un poco un una opinión previa no pero quizás como inversor novato pues le acabas cogiendo manía al oro y quizás ray dalio es el contrapunto y te explica el porqué y tal pero es verdad que ray dalio tiene el problema de que necesita modelizarlo todo tener un modelo para todo y necesita medirlo todo muchas veces hablamos de la inversión multidisciplinar y de tener muchos modelos mentales que van encajando como en un como en un tapiz con muchos hilos pero ray dalio es como tener una alfombra de mil metros cuadrados con con mil millones de modelos mentales entrelazados modelos para todo y si no es capaz de poner en un modelo con un estudio con correlaciones cuánto quiere a su madre pues no quiere nada su madre bueno sorpresa la gestión así también british water internamente la gestión así que a mí me alucina ese pensamiento pero que pero que vamos si hay muchos cisnes negros por el camino pero yo estoy cada vez más convencido de que de que no es valioso centrarse en la macro y en la geopolítica que yo hace hace poco sean se están metiendo mucho con billagman por empezar a meterse en esas historias que no que no me parece que sea justo tampoco con billagman pero sí que es verdad que lo veo menos valioso en un mundo tan cambiante tan complejo estar tan obsesionado con reducirlo todo a modelos sencillos y sobre todo cuando hablamos de intentar predecir cosas fijándonos en la historia y en cosas que han pasado hace décadas y tal porque porque todo todo cambia todo es distinto y son muy pocos puntos de referencia los que tienes cuando intentas predecir algo con los últimos 200 años cuando lo que estás investigando que se ha aparecido ha pasado dos o tres veces no entonces yo cada vez soy más partidario de eso de intentar entender cosas mucho más sencillas y mucho más a nivel micro de empresas concretas e intentar buscar la seguridad por ahí aunque también es muy difícil o sea es difícil que te funcione pues eso a nivel macro o una cartera balanceada pues cuando puede salir una cosa mal o puede cambiar algo después de 50 años puede ir más la renta fija o lo que sea y también puede ir mal pues que te compres un un terreno al lado de casa no y y te lo expropien o te o se o se inunde o que no puedas construir una casa o lo que sea pero cada vez soy más fan eso de las tesis sencillas en cosas en las que clara claramente veas que algo va a seguir siendo valioso para las personas dentro de muchos años lo que lo que sí que perdona fernando lo que sí que pienso de todo esto es que cada vez me estoy volviendo más de buscar de ir ligero activos de pesados de activos pesados a qué me refiero con esto o sea estamos viviendo en un mundo tan disruptor y en un mundo que las cosas cambian tan rápido y en el que de verdad el la evolución del progreso es exponencial que cada vez me cuesta más trabajo tener activos pesados en tu vida en tu día a día te refieres a qué me refiero con activos pesados a lo que los planes b c d f g h porque porque no sé si a lo mejor es por por la evolución a nivel de conocimiento financiero que llegas a un nivel en el que ves amenazas por todos lados en el que cada vez te vuelves que quieres echar menos raíces no y eso a lo mejor es problemático no porque siempre tener un plan b un plan de huida para cualquier cosa que pase las generaciones anteriores a las nuestras no lo tenían las generaciones anteriores a las nuestras echaban raíces en un sitio no se lo cuentes a tu novia no pero ella pero no no ella lo sabe perfectamente yo incluso tenemos esto también con el tema de la familia tenemos estas discusiones muchas veces de que de que dices madre mía e incluso cuando tú vas a invertir priorizan muchas veces inversiones más ligeras en las que tú tengas planes de salida o con más liquidez que otras no a lo mejor soy yo a nivel personal solo y nos pasa a vosotros pero pero es por lo que estamos hablando de estos ciclos que cada vez son más rápidos y que a mí me pasa me pasa igual de hecho en el último libro en el libro para aprender la última edición le he hecho un capítulo entero que es personalidad sigma que es precisamente lo que tú estás contando y como según vas aprendiendo cómo funciona el cerebro cómo funciona la economía cómo funcionas tus finanzas tiendes a moverte hacia ese estilo que es un estilo de vida más asset light y además te das cuenta de que cosas te van dando felicidad que no y que ese modelo normalmente tiende a irte mejor con ese estilo de personalidad pero sería otro sería otro debate muy muy interesante y lo que comentabas tu de mérito de que tienes más a inversión más micro más macro también quiero dejar claro a la audiencia de que en el fondo son estilos es decir que a lo mejor nuestro estilo sesga más hacia hacia el lado pero hay otros inversores que les ha ido bien haciéndolo de otra forma druckemiller por ejemplo si inversor aunque pueda parecer sorprendente de cómo es posible que invirtiendo tipo macro te puede ir bien pues hay casos de gente que le va bien sí claro son son estilos y que o sea al final qué es lo conservador centrarte en lo que sabes en lo que sabes bien y lo que conoces y seguir aprendiendo pero pero no salirte del tiesto y qué es lo defensivo pues hay para hay gente que que no es que no es capaz de soportar la volatilidad y que necesita centrarse en minimizar la volatilidad y para eso ellos y para ellos eso es lo seguro entonces claro nosotros estamos hablando de cómo pues de cómo hacer de cómo proteger el patrimonio hacerlo crecer a largo plazo y cómo centrarte en las cosas que importan con el paso de muchos años pero eso puede implicar por el camino mucha volatilidad que no puede no encajar con el estilo de cierta gente de cierta gente nos estamos centrando en algunas cosas cuando otro dice pues yo con esto esto y esto no no se me mueve mucho el valor de la cartera en el banco pero claro luego empiezas a entender problemas pues como la inflación o como el riesgo de contrapartida o como problemas de la renta fija y que también tiene su volatilidad y su riesgo que es lo que nos llevan a esto pero pero es verdad que y chicos por acabar esto es la sorpresa es un juego que se me ha ocurrido además viene al caso de inversión defensiva siempre se suele preguntar pues oye qué grandes empresas te gustan y demás vale con todo lo que hemos visto y todos los modelos mentales que tenéis en vuestra cabeza y años invirtiendo que todos por aquí llevamos bastantes años invirtiendo a modo de juego para vosotros qué empresas son descarte automático y por qué motivo de las más de las más conocidas o de las más que más gente esté invirtiendo y aquí y bien lo difícil empresas que sean consideradas defensivas o quality growth o sea de estas quality growth cuáles vosotros no invertiríais un par de ellas un par de ellas un par de ellas y porque es difícil claro por ejemplo alfa no invierto en alfabet por este motivo no sé envidia bueno envidia no microsoft por este motivo sí bueno dentro sí dentro de este estilo de que se pueda considerar inversión a largo plazo a ver yo yo creo que siempre he hablado mucho de que las típicas empresas ya establecidas defensivas yo que sé pues como Nestlé por poner un nombre aunque hay muchas parecidas que eran como la el culmen de la inversión defensiva y en calidad y que yo las he tenido en cartera me preocupaban cosas primero la valoración porque en europa con el entorno de tipos bajos estaban carísimas porque funcionaban como sustitutos de bonos para la gente y para los institucionales y tal entonces se han puesto carísimas y eso siempre es un riesgo porque el precio siempre es una variable importante y luego pues que ya tienen un tamaño en el que no pueden crecer mucho pueden que hacer como crezca el pib y poco más y luego pues que tenían algunas ventajas competitivas que se habían deteriorado pues el alcance en la publicidad a las personas pues podían ellos tener el monopolio porque antes sólo existía la televisión y ahora puedes llegar a una masa crítica de consumidores más fácil más rápido bla 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 entonces algunas ventajas competitivas se habían deteriorado o algunas de esas empresas habían caído en la complacencia lo que hablábamos y con ese menor crecimiento y con un precio tan elevado yo veía mucho riesgo de valor terminal o de pérdida permanente entonces ese sería un ejemplo voy a complicar un poco de mérito con crecer con había claro con crecimiento actual o sea por mojarnos yo que sé hace un año decir paypal por ejemplo algo así o bur for capital como dijiste tú hace estaba justo estaba 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 justo pensando en paypal pero porque yo siempre he visto muy cambiante muy incierto el futuro en el futuro del futuro de los pagos no no era capaz de verlo claro incluso paypal incluso mastercard y visa que también era ventaja competitiva crecimiento constante no lo veía claro no lo veía claro y menos ahora que existe la la capa 2 de bitcoin no es que cambia tanto que que el sector de los pagos nunca me he metido a pues venga invierto en paypal o sea descartarías a esas carlos a alguien alguien por ejemplo alguien es una empresa que que a mí me ha llamado mucho la atención de pues porque está presentado resultados muy buenos es una las empresas que mejor tenemos aquí en europa actualmente pero es lo mismo que le pasa mérito que el sector pagos es que en los últimos años sobre todo en el último año y medio dos años uff hay muchas amenazas alrededor y sin embargo son empresas muy growth a ser like que cumplen todos los cheques o casi todos los cheques pero albújate luis dos empresas que y luego no invertirías a ver por valoración mira por valoración hay una que me encantaría siempre invertir en ella y que yo no sé si es porque está en europa o por lo que sea pero que está a unos precios de locura no no pues no te creas a sml no ya con las caídas que ha tenido ahora mismo no la veo ya tan 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 bestia porque se ha metido un 30 y pico por ciento de caída sml es de máximos o sea que que ojito pero pero otra que me viene es da sol systems por ejemplo así me gusta es una empresa que cumple todos los requisitos que estamos hablando ahora mismo y que además es growth pero que sin embargo yo no sé si es porque cotiza en europa porque es de las pocas que hay de amplia quality growth en europa pero están las valoraciones macho que yo la intento la intento mirar de mil maneras para para convencerme de que y otra por ejemplo es ferrari o sea ferrari es una cosa que también se va de locos la valoración es como hay ciertas empresas que a mí siempre me ha apetecido invertir en ellas pero que nunca o envidia también ha sido un ejemplo ahora se está metiendo un buen leñazo y se puede poner interesante pero pero son varias que me viene de quality growth y que siempre he tenido ganas de hincarles el diente pero descartado por precio da sol systems y es que y desde 2017 pues ya vale el triple no y siempre la descarto por precio yo no sé si si no lo entiendo o soy tonto o es o es que se pegará la leche en unos años pero sí sí o que tiene una prima por ser europea y por ser quality growth que hay pocas en el continente y ahí les priman o como pasa con el sml te ha pasado con el vmh bueno pero constellation constellation es otro rollo es otra cosa diferente además está cotizando en canadá que no o sea yo te digo constellation cotizando en eeuu pero la pregunta por 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 pique por picar un poco ahí me refiero con independencia del precio o sea empresas que tú el mercado las cree que son empresas muy buenas muy robustas muy defensivas y tú no invertirías en ellas porque no confías en ellas no digo por el precio digo por cultura de empresa por producto poco diferenciado no sé cuál es discretería cuál mv bueno pero es que eso no es grosso eso ella bueno es terminal pero bueno también hay mucho también hay mucho defensa de bueno sí a pues pues mira una que no me llega a convencer del todo y la miraba con muy buenos ojos y que ahora el sector retail le veo complicaciones y que muchos inversores en españa la llevan en cartera y amigos además es inditex por ejemplo ya inditex es bandera roja inditex es una empresa que yo por ejemplo joder conversado tenemos muchos compañeros además el mundo value en galicia vamos tiene allí una sede bastante importante y hablan siempre maravillas de inditex es una empresa que yo hace como unos cuatro o cinco años la miraba con muy buenos ojos y tal y ahora pues me cuesta trabajo que sí que esa alta rotación esa que tiene muchas ventajas competitivas pero a nivel de crecimiento como que me empieza a chirrear un poco y el propio sector en sí es un joder se ve bastante amenazado no y es una empresa que a mí personalmente no la tengo en cartera pero que es una empresa que muchos inversores la ven como una grandísima oportunidad y personalmente pues bueno yo no tengo nada en contra de inditex me parece un negocio estupendo pero que pues eso que es una empresa que es muy bien vista por la comunidad que a mí a nivel personal pues no me entra dentro de mi cartera ahora a lo mejor luego me equivoque me dicen eres un idiota mira ha subido un 200% bueno ya que me estás haciendo preguntas así de estas de pinchar no mercado libre bueno bueno mercado libre de descansado el contrato caliando es más growth que calidad que dices bueno es un poco claro es así pero el growth no es más bueno si no tiene márgenes todavía no no pero no me refiero ahí ya está ya las rocus de turno la estela doc y bueno y todas estas pero es que la roca de ferium muerte pues cuando te he dicho que iba a hablar de las dao también vamos a hablar de cerium y de tal y bueno eso es un no go forever ahí también es debatible hay la gente también hay otros bandos ahí metidos pero bueno yo tenía puestas algunas lo que ahora va a sonar muy ventajista porque algunas han caído sí que lo comentado que tengo desde hace tiempo yo por ejemplo paypal también era la descartaba porque no le ve era más obvia era más obvia claro es igual pero es que ya ha caído entonces me mojo que no hayan caído y que creo que no son invertibles spotify y facebook y facebook menos pero pero spotify para mí bueno es su opinión no pero él por ejemplo ha dicho más cercano y más cercano y entiendo su postura sí pero ya sí pero ya hemos hablado alguna vez que tú piensas eso que lo del audio es más como de ti que no puede salir si te voy a decir una digo spotify que no ha caído todavía y que creo que no la considero como que entrara en estos criterios por así decirlo sí yo creo que al final es del debate en que te fijas más y en el contenido o en la experiencia bueno pero sí sí te entiendo otra que no hemos hablado pero que todos la hemos tratado y que es la propia puede aguantar esa esa se está poniendo se está metiendo un leñazo increíble todavía no ha presentado resultados ya con lo que ha caído en netflix vamos a ver qué pasa pero es una tesis que se está poniendo súper interesante porque ya no es sólo que se está metiendo el mundo streaming sino que además todavía tiene y los parques tiene varias opcionalidades que es otra empresa que va a dar que hablar los próximos los próximos meses años seguro porque está llegando otra vez a valoraciones bueno pre pandemia no pre pre disney plus pre lanzamiento de disney plus y ahí puede haber también chicha luego está luego está el debate de si china es invertible o es sin invertible hoy no lo he dicho no he dicho china ya todas las de china alibaba no miran me ha sacado el tema y no a mí me han pegado leches con esto de china me han pegado leches me yo tengo alumnos que están invertidos que seguro que escucharán luego esto que están invertidos en alibaba que muchos de vosotros también por ejemplo de mérito de manera indirecta también está invertido en el fondo pero joder el tema de china es es una de las cosas que más rabia me da del mundo porque sabemos que china tiene todos los vientos de cola a nivel de potencial de todo tipo tiene la tecnología tiene la juventud como nación como está diciendo dalio no para llegar a ser la nueva potencia y lo que más me rabia me da con diferencia es eso es la bajo mi percepción la poca seguridad jurídica en este sentido no de que de que si hay un management que no cuadra al partido comunista hasta luego lucas y la muchas veces yo siento como que estoy menos protegido y a lo mejor sólo es una percepción como como inversor y es y es así que son quality growth porque ahí estamos hablando de tencent estamos hablando de alibaba estamos hablando de jd que son empresas que son quality growth pero falla y una pieza que bueno yo no sé si sabe si sabéis de alguna quality growth rusa porque imagino que que directamente bueno el amazon ruso también en es ver bank pero pero yo no sé si si también descarta y rusia de rai cualquier cosa que hay que seguridad jurídica ya sea el último programa que hicimos hablando de peter seiler hablaba justo de esto no no pero a ver no hay que ser tan radicales y no te tienes que cerrar ante todo pero si lo que hay rusia pero era por preguntar no 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 yo por si descartas china no vas a descartar rusia pero la la cosa es también dormir tranquilo no y especialmente mérito tienes que que gestionar el dinero de demás y que su propuesta de valores defensiva foso defensivo entonces si no y que son que son ya son ya 70 millones entre el fondo y el plan de pensiones pero pero a veces a veces pasan cosas en cualquier lado porque porque luego te pones a pensar de verdad de verdad lo que pasa en españa y en europa a nivel de españa ya no está perdiendo seguridad jurídica y tal pero es que luego hasta el propio eeuu toda jolín toda la odisea con él con el tema de fan y mae por ejemplo el tema de las hipotecas en eeuu y tal que fue una una nacionalización ilegal dices jolín pues esto igual se resuelve dentro de un año dentro de 10 o no se resuelve nunca pero si no se resuelve nunca qué clase de seguridad jurídica hay en eeuu ya ya que nos queda no y las elizabeth warren de turno claro ya pasan cosas en en todas partes sí pero bueno hay sitios y sitios si no no es lo mismo una mina en angola que que terrenos en eeuu parece si lo vamos a ir dejando aquí que yo creo que nos vamos acercando ya a las tres horas de episodio y y creo que ha quedado un episodio muy completo así que os quería pedir por favor que no lo he dicho al empezar el episodio donde os pueden encontrar la gente bueno yo yo donde más activo soy al final es en el twitter en la roba foso defensivo con guión bajo y ahí es donde estoy más más activo porque de vez en cuando pues pongo algo en en rank y en el hilo que tiene el fondo de de nubantia pero muy de vez en cuando porque suelo estar investigando y el twitter me sirve y a veces pongo cosas en twitter pero por ahí y si no a ver siempre siempre me pueden inscribir un e-mail y si que los veo en info arroba nubantia patrimonio puntocom ahí sí que respondo también y no te lo he preguntado pero es evidente pero esto se hace en las presentaciones pero bueno como ya es habitual cuéntanos un poco eso a qué te dedicas o sea que para que si la gente quiere invertir contigo bueno al final sólo es una cosa estoy centrado en eso en asesorar el fondo nubantia patrimonio global y en y el plan de pensiones que que es la misma cartera de misma comisión del fondo así que es todo lo mismo pero en formato plan de pensiones y es en y es en lo que estoy centrado ahora es un clon verdad emérito es un clon del plan de pensión del otro es un clon no es perfecto porque se van haciendo ajustes lo intento hacer que cada cada pocos días para que sean los pesos lo más parecidos posibles la cartera lo más similar posible pero tampoco gastar demasiado en en corretaje entonces sí al final el objetivo es que sea un clon en el plan de pensiones del del fondo y y nada más tenemos un un rebaño de 28 empresas en las que las 10 primeras son en la mitad del fondo y y esa es la la idea donde está el patrimonio familiar y y lo que digo pues eso que ya son 70 millones y va pesando la responsabilidad pero pero bueno es mi mi trabajo vivir preocupado vigilar el rebaño pues ya sabéis si queréis inversión defensiva foso defensivo en twitter numanta patrimonio y también algo de bitcoin que mérito le gusta un poco también y que vea matrix la gente lo y la generación también y eso es serio no y tú luís dónde te puede encontrar la gente y aunque esto no se hace al final a qué te dedicas y cómo puedes aportar valor a la audiencia pues yo ya no sé a qué me dedico porque hago tantas cosas ya y qué vas a hacer a futuro que sé que estás por ahí pensando cositas la que estamos tramando pues a ver el eje central del proyecto de difusión es inversión racional que es bueno pueden encontrar inversión racional puntocom y ahí tenemos tanto formaciones gratuitas para gente que quiere iniciarse el mundo de la inversión a largo plazo y luego ya las formaciones avanzadas proyectos pioneros o todo lo que está por venir en el futuro para gente que se quiere aprender desde cero hasta un nivel avanzado invertir luego en cuanto a tema de redes sociales pues por un lado twitter que aquí somos todos twitteros mérito y yo somos bastante twitteros en arroba luis miguel value y luego también el canal de youtube que ahora sí que estoy prestandole algo más de atención estamos haciendo también directos especiales de un montón de temáticas y si buscáis inversión racional o luis miguel ortiz sobre todo en youtube pues vais a encontrar ahí el canal de youtube y la verdad es que por ahí me pueden encontrar y si quieren pues contactar directamente conmigo pues desde twitter o también desde la página web de inversión racional hay una zona de contacto y nos pueden escribir para cualquier duda que tengan y decir en favor de luis que metiéndose en youtube con la cantidad de vídeos clipe que hay el contenido de luis es un contenido muy trabajado muy masterclass es decir contenido preparado con gente de calidad y si quiere la gente aprender de verdad más allá de contenido corto clipe y etcétera el canal de luis es un poco esa es su propuesta de valor voy a tener que empezar a contratar un editor para empezar a hacer segmentación a tiktok pero bueno yo al final igual esta charla que también se nos ha ido pero cuando tú hablas de una cosa con pasión y se agradece muchísimo y la gente muchas veces hay que hay que darle un poco de paciencia no de relax de tomarse su tiempo para ver las cosas porque merece la pena o sea sentar los conocimientos no es de consumo rápido y la inversión a largo plazo pues se te tiene que reeducar a eso no a profundizar a hacerte preguntas a esa curiosidad que tenemos nosotros también el podcast hoy de oye nos preguntas por antitesis de alfa por por oportunidades de la inteligencia artificial por por yo que sé eso es lo bonito no eso es lo es que nos pregunta nos tiras de la lengua de lo que nos gusta fernando entonces claro se va se va de tiempo siempre sale un podcast de 34 horas y yo no sé si si alguien llegará a estos últimos minutos minutos seguro que yo me gustaría terminar con esa reflexión que que a mí me no me gustaba cuando 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 era joven y te educaban en ciertos valores y te revelas un poco pero yo con el paso de los años me he dado cuenta de la importancia de eso de la cultura del esfuerzo de la paciencia de la búsqueda de la excelencia en todo lo que haces y un 45 cosas que se están perdiendo a pasos agigantados sobre todo el tema de la paciencia y que hay que enseñar a las generaciones jóvenes que al fin y al cabo muchos sobre todo generación milenial centenial que que escuchan estas vías de promulgarles eso porque se está perdiendo a través del corto plazismo otra vez con el tema de criptos etcétera se está empezando otra vez a incentivar el acte millonario en poco tiempo a ver hay que hay que llevar nosotros somos personas que llevamos décadas invirtiendo que hemos pasado por diferentes intermediarios financieros por diferentes vías de formación de todo tipo y joder a la gente hay que enseñarles también a invertir a largo plazo de manera un poco más racional o sea no porque es que en una época de tanto clip bay de tanto corto plazismo es verdaderamente vital hacer este trabajo un poco contracorriente que te da menos visitas a lo mejor pero que que yo creo que duermes más tranquilo no enseñando todas estas cosas pues suscribo lo que habéis dicho ambos ha sido un placer tenerlos por aquí y seguramente el año que viene hagamos otra otra cosita vale un abrazo muy fuerte chicos muchas gracias muchas gracias un abrazo los oyentes también nos vemos en el próximo episodio chao